...a Boni Bianco... ...y Pierre Coso en... ...Cindy. Con las actuaciones de Sandra Milo... ...Silva Cochina... ...y Vittorio Caprioli como Harry. ... 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 que estés hoy tan pesimista. Últimamente todo me sale mal y no intenten hacerme reír, es inútil. Ah, sería la primera vez en mi brillante carrera de cómico. No hay razón para preocuparse. Yo tengo talento, tú tienes talento y a un Ricky esta pobre piltrafa humana no lo hace tan mal. Muy pronto los tres tendremos nuestra oportunidad. ¿Eso es lo que te desanima? En parte sí, pero no es todo. Entonces, ¿qué es? Olvídalo, es asunto mío. Muchachos, intenten adivinar quién está aquí en busca de una estrella. No queremos trabajar. Ni tampoco estamos en venta. Despierten, amigos. Muy pronto van a estar frente a su majestad, el coronel. Escuchen, lo dice como si hablara de Mozart o de Duke Ellington. Es el número uno, lo máximo. Está buscando un nuevo elemento para su grupo y estoy segura que me escogerá a mí porque tengo talento y me muevo bien, ¿no? Demasiado, diría yo. Cierto. Sobre todo en algunos lugares. Vámonos o llegaremos tarde. Sant forgiving, el doctor larga del Centro de N luxury! Y, por favor, de su destino, desejará un concierto sur la falla entre los libros pero терrían o que no sino extra, Y, por favor, Gracias por ver el video. Atención, ya puso sus ojos sobre ti. Si quiere poner algo más sobre mí, está soñando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No es broma, ¿no viste que bien bailo? Sí, lo noté, John. Estoy buscando gente que baile muy bien para mi nuevo grupo. Muchachas con talento. Lo lamento, pero no tengo el talento que necesitas. Y te daré una información. Me considero una cantante, no una bailarina. Y una cantante de primera, te lo aseguro. Es fantástica, créelo. Es un encanto. Ella es un encanto, aunque esté con la boca cerrada. ¿Cuál es tu estilo? Pues, como el de una sirena con tralto. Soy voluntaria de la Cruz Roja. Magnífico. Quiero escucharte. ¿Una prueba ahora? En este instante. Sin fondo musical, ¿no lo apreciará? Bueno, ¿puedes cantar solo unas notas? Dígame, ¿por qué esa cara de susto? Quería oír a la sirena. Hágase un lado. Cindy, debes estar loca. ¿Tienes la posibilidad de salir de esta basura y le cerraste la puerta en la nariz a la fortuna en persona? No entiendo nada. ¿Quién te crees que eres para tratar al coronel de esa forma? Soy una joven. De 18 años, sola como un perro. 18 años. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Sí, Cindy, no tomes las cosas así. Sería preocupante si cumplieras 30 años sola. ¿Pero por qué no dijiste que era tu cumpleaños? Tuviéramos organizado una fiesta. Por favor, no quiero fiestas. Ya tengo una en casa con todo un programa y les aseguro que es suficiente. ¿Por qué? Es tu gente. Cindy, ¿por qué no vienes a mi casa? Aunque contigo ya seríamos 13 a la mesa. Pero no importa, mamá no sabe contar. En mi casa conmigo somos cinco. Sin embargo, hay una de más. Oye, ¿no dijiste que te organizaron una fiesta? ¿Sabes qué fiesta? Un pastel cualquiera y un billete de 100 dólares. ¿Por qué en mi casa nadie tiene tiempo de comprarme un obsequio? Pero son 100 dólares. Sí, menos 5% por la inflación. Sí, bueno. Adiós, amigos. Nos vemos mañana en la escuela. Adiós. Hasta mañana. Hasta pronto. Cindy, ¿has dicho 100 dólares? Tenemos que ir a esa fiesta rápidamente. ¿Por qué? Porque luego gastaremos los 100 dólares menos el 5% en un lugar que conozco, una sala de grabación en Broadway. Pero... Nosotros cantamos y ellos graban. Así tendremos algo que presentar a los vendedores de discos. No quiero. No. Ha llegado el pastel. Harry, ya llegó. Ya llegó el pastel. Ah, justo a tiempo. Mira, este Vito es muy cumplido. Es un buen paisano. Y tiene muy buena pastelería. Hoy cumple 18 años, mi hija. Me parece que fue apenas ayer cuando nació. Era tan bella y acababa de abrir este restaurante. Es pizzería. Lo de pizzería lo inventaste tú. No te hagas tonto. ¿Le han puesto una O? Sí, una O. Debieron haberle puesto una A. Si le ponen una O, es filio. Hijo. Si le ponen una A, es filia. Hija. Vaya. Toma la duya y ven a cambiarle el nombre. Y si no lo hace, tendrás que hacerlo tú. ¿Cómo quieres que yo lo haga? Si no sé escribir en italiano menos en otro idioma. Oh, qué ignorancia, Dios. Y ahora suena el teléfono. Bueno, ahora resulta que tengo un hijo, ¿sí? Sería un milagro. Habla las pizzas de Harry. Oh, Mr. Larry. How are you? Fine, fine. Muy bien. Thank you, sí. Oh, pure lead. Fine. Claro que sí. Oh, you're a bird today. Oh, qué bien. Sí, se lo haré. Very fast. Sí. Le diré eso también. Thank you, Mr. Larry. No, no, no. Hizo very good. Goodbye. Thank you. ¿Quién era? ¿Quién era? Es asunto mío. Ajá. Me haré el abogado. ¿Y qué quería? Echarme a perder este día. Me haré el abogado. No, no, no. 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 ¿Quién es? Abre la puerta, soy yo. Acérquense todas. ¡Ey! ¿Papá? ¿Sí? ¿Adivina cuánto pagué por este traje? ¡Harrín, mira! Pues no se le puede llamar barato. Es una seda italiana. ¿Y no podías esperar un día y comprártelo en Roma a mitad de precio, verdad? No, tú solo piensas en economía, papá. ¡Mira qué maravilla! Solo 80 dólares. Italianos, ¿eh? ¿Crees que compraría zapatos italianos en Nueva York sabiendo que mañana estaré en Roma? No. Entonces, ¿por qué haces preguntas, idiotas? Parece que tienes una pizza en lugar de cerebro. Eso creo. No entre en el baño, lo tengo ocupado. ¿Y si me dan ganas, voy a la cocina o qué? ¿Ves esto, papá? Lo compré en la boutique de Crizia. Solamente 200. Pues no me parece caro para ser de Equipiur francés. Francés. Es italiano. Tiene la firma de Crizia. Ay, papá, no sabes nada. Es que soy un idiota. Quiero que pongan muy bonita la mesa, porque... Creí que nos llevarías a un restaurante. ¿Qué día es hoy? Es jueves, si mal no recuerdo. Pues creo que podrías recordar también que hoy es cumpleaños de Cindy. Te lo dije, mamá. Me parecía que era hoy. ¿Hoy? ¿Qué no fue el mes pasado? ¿Y ahora qué es lo que esperan para despejar esto y poner bonita la mesa? ¿Por qué no la pones tú? ¿Quién te lo impide? Me imagino que querrás que deje de hacer las maletas para que yo le haga la comida a tu hija. No te preocupes. Me meteré a la cocina y haré la comida yo. Ah, me parece muy justo, Harry. Muriel, quisiera pedirte un favor. ¿De qué tipo? Bueno, yo creo que siempre he sido bastante generoso con ustedes, contigo, con Liz y con Carol. Y no he podido remodelar el restaurante para poder mandarlas a ustedes un tiempo a Roma. A casa de un amigo mío, claro. Pero aún así sale bastante caro. Ay, la casa es realmente maravillosa. Y así las muchachas podrán finalmente aprender a tocar el violonchelo. Porque como lo tocan ahora, es realmente espantoso. Sí, es cierto, Harry. Te estamos muy agradecidas, sinceramente. Y cualquier favor que me pidas, te contestaré que sí. Gracias. Llévate a Cindy a Roma. No. Llévatela a Roma, por favor. No me pidas imposibles, Harry. La respuesta es no mil veces. Cindy no puede quedarse aquí. Llévala contigo. No, ni aunque me lo supliques de rodillas. He soportado a esa niña 17 años. Han sido 18. Siempre he procurado ser como una madre para ella, pero yo no soy su madre. Es tu hija, Harry, no la mía. Yo ya hice suficiente por ella. No quiero saber nada. Es el fruto de tu culpa, tu manzana podrida. ¿Qué quieres decir con eso de la fruta de mi culpa? Cindy no es una fruta, no es una manzana, no es una saldía. Niñas, Liz, Carol. Sí, que vengan refuerzos. Su padre quiere que llevemos a Cindy a Roma con nosotras. ¿Qué cosa? Ay, no, qué horror, sería un verdadero desastre. Ay, no, papá, por favor, lo arruinaría todo, envenenaría nuestro viaje. No, no nos obligues a tenerla todo el día con nosotros. Nosotras vamos a estudiar a la Academia de Santa Chichilia. Chichilia, Sardeña, Corcega, Chichilia, ignorante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace media hora que intento decirlo. Hace unas horas hablé por teléfono con Lernie, mi abogado, y... no me dio buenas noticias. Cindy está demandada. Ah, qué extraño, no es novedad, Harry. Siempre es lo mismo con ella. Estoy contento con tu decisión. Ahora, tómalo con filosofía e inviértelo 100 dólares. Y sobre todo, goza tu fiesta y no les hagas caso. Ah, no vale la pena. ¿Quién sabe cuántas cosas buenas hayan preparado? Espagueti con jarabe de manzana, macarrones con mayonesa, fettuccine acaramelado, niño envuelto con salsa de tomate. Tú deberías trabajar con mi padre. ¿De cocinero? No, como bote de basura. Son especialidades italianas. Díselo a un italiano y te lo pone de sombrero. Cindy, comes, bebes, apaga las velas, das gracias a todos, tomas el dinero y sales corriendo. Está bien. Te esperamos aquí. Los estudios están abiertos hasta medianoche, pero date prisa. Está bien. Es tu hija, Harry. Ya te lo dije. El problema es solo tuyo. Una cosa es segura. Con nosotras no se va, ¿entendiste? Es que no se puede quedar en Nueva York. No seas inhumana. Hay una denuncia en curso. Habrá un proceso. Puede terminar en la cárcel. En mi opinión, ese es el lugar ideal para ella. ¿En lugar de llevarla a Roma que se quede aquí y que afronte su responsabilidad? ¿Creen que se puede quedar conmigo con los problemas que me causa? Yo debo trabajar. No quiero que se quede aquí. Por favor, entiendan. Chicos, no tardaré. No se vayan. Sí, ve. No nos vamos. Yo no sé qué le pasa a esta muchacha. Lo cierto es que no se parece a mí. Es digna hija de quien la trajo al mundo. Hola. 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 ¿No llegó tarde? Ah, precisamente estábamos esperándote y hablando de ti. Hablando de tu tía Edna, que tiene sinusitis seguramente por culpa del canario que tiene. Sí, claro. Me parece obvio. Qué linda pastel, ¿verdad? Felicidades a ti. Felicidades a ti. Felicidades, mi Cindy. Felicidades a ti. Felicidades a ti. Un pastel con las velas encendidas. Mejor las apago porque la atmósfera aquí está muy cargada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, con la inflación pierdo un 10%. ¡Qué desastre! Son todos tan lindos conmigo. Solo espero que realicen un viaje maravilloso las tres. Nos veremos por la mañana. ¿No vas a partir el pastel? No. No, gracias. Diviértanse en mi cumpleaños. Y tú, aunque no lo mereces, diviértete mucho. Mi hija, ¿irás a alguna parte? Sí, me voy. Puedes estar tranquila. No iré a Roma ni Muerta. Me iré a otro lugar donde no les cause problemas. Ni a ellas, papá, ni a ti. ¿Qué pretendes decir? Estoy queriendo decir que no les causaré más molestias. Tú debes trabajar, ¿verdad? Pero, Cindy... O mejor termino en la cárcel, que para mí es el mejor lugar. Bien, adiós a todos. ¿A dónde vas, Cindy? Ah, a propósito. Es mejor que no dejen descolgado esto. Los vecinos podrían enterarse de todo. El espectáculo terminó, señores. Estuvo divertido. Se va de la casa. Déjala que se vaya. Esa fanfarronada ya la ha hecho mil veces. Regresará arrastrándose y vaciará el refrigerador. ¡Maldita! Está bien, Harry. Hazme una preciosa escena de furor a la italiana. ¿Por qué no nos lanzamos los quesos? No, es que todavía no he decidido si debo pisotearte primero o hacerte callar a bofetadas porque quiero que te calles la boca o te arrancaré todo el cabello uno a uno. Y este discurso vale tanto para ti como para ti, ¿entendieron? Porque para ti, Muriel... ¡Me tienes harto con tu egoísmo! ¡Y un día de estos voy a matarte! ¡Porque si Cindy no regresa, vas a arrepentirte toda tu vida! ¡Voy a matarte, Muriel! ¡Voy a matarte, Muriel! ¡Voy a matarte, Muriel! Ramona, ¿has visto a Cindy? Sí, está en un estudio de grabación. ¿En qué estudio? Ah, el Canta Incide. Está en la calle 53. Gracias, Ramona. Adiós. ¡Voy a matarte, Muriel! ¡Voy a matarte! ¿Qué les pareció? Ay, eres un asco. Vamos, Cindy, te toca a ti. Si no lo haces mejor que nosotros dos, serán cien dólares perdidos. Robados, dirás. Vamos, Cindy, salva el honor. Contamos contigo. Que no vean que sientes miedo. Yo no sé qué siento frente al micrófono. Demuéstrales que eres mejor que las traes, Sandra. Estudios de grabación. Aún quedan un par de minutos de cinta, chicos. ¿Quién quiere grabar? Me hubiera gustado grabar. Pero un fracaso ya es suficiente. ¿Tú qué sabes de fracasos? La fracasada soy yo. No te deprimas. Es que hoy todo me salió mal. Hubieran visto la escena que hubo en mi casa. Ay, en lugar de ponerme a cantar, quisiera gritar. Ojalá pudiera matarlos a todos. Evita pensar en ellos y concéntrate. Cindy Cardone, es mi hija. ¿Cómo se sentirían si descubrieran que su familia los odia? Y que su padre es un maldito egoísta. Concéntrate y canta. Felicidades, la niña está educada a la antigua. Sí, tienes razón. Es mejor que cante. El estar triste no me ayudará. Ustedes en cabina, pónganme sonido en los audífonos pronto. Sí, de acuerdo. Entonces, háganlo ya. No te deprimas. No te deprimas. Sí, es algo diferente Tiene mucha calidad Me gusta Tiene muchos sentimientos Es cierto Tiene muchos sentimientos Tiene muchos sentimientos Me agrada Sensacional Tiene buen matiz Tiene un poco más de trabajo Y triunfará Vale los 100 dólares Tiene un poco más de trabajo Tiene un poco más de trabajo Tiene un poco más de trabajo Me emociona y me hace estremecer Ya lo creo Ya lo creo, es estupenda Dentro de muy poco iremos a hablar de ella Reprodúcela en un caseta aparte Ahora mismo Perdón, ¿pueden darme una copia? Diez copias, las pago yo Cindy, eres fantástica Espere, así no lo escucha Hable ahora Cindy Estuviste increíble Eres la mejor del mundo Reúnete aquí conmigo Quiero hablarte Qué horror No, no, espera Quiero explicártelo todo Cindy ¿Dónde estás? Déjate ver Dime a la cara Lo que piensas de mi hija Que soy un bastardo Un miserable Ven, dímelo Por favor Quiero... Quiero explicarte, Cindy Aunque tú no quieras hablarme Escúchame Quiero mirarte a los ojos Déjame verte Háblame Puedes decirme lo que quieras Porque tienes razón Pero dímelo Porque sabes que soy un testarudo Ya te he dicho tanto, papá Quizás demasiado Al llegar a la casa Lo escuché todo Ahora quiero que escuches algo más Sobre el viejo espectáculo De Muriel y Harry Estuve sufriendo por ello Los últimos años Eran palabras Solo palabras ¿Eso es lo que quieres que cree ahora? ¿Que son solo palabras? Cuando un padre habla Quisiera ser escuchado Por su hija ¿Es que crees Haber sido un buen padre? Es que Solo he sido tu padre Y tú solo has sido mi hija ¿Qué más puedo decirte? ¿Quieres saberlo? ¿En verdad quieres saberlo? ¡Es en la cabeza Donde debes metértelo! Porque no puede llegar A tu corazón Tu corazón está lleno de pizza Tú solo posees En vez de corazón Una bella y humeante Pizza napolitana ¿Me dices que soy una pizza Con orégano y tomate? Sí Con todo lo que quieras Nunca te interesó Más que el negocio Solo puede ser molestia Para ti Una joven problemática Como yo Yo solo estaba discutiendo Con tu madre Llama las cosas Por su nombre ¿Quieres? La que es tu esposa Nunca fue mi madre Pero es que Yo lo hice por ti ¿De veras? ¿Desde cuándo Has hecho alguna cosa Por mí ¿Cuándo ¿Cuándo naciste? Ah, sí ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez Que me acompañaste A la escuela? Pues Ahora que lo dices No lo recuerdo ¿Y recuerdas Cuando fuimos juntos Al cine O al teatro O al circo O al zoológico? ¿Cuándo fuimos juntos Al mar un fin de semana O a comprar unos pantalones O a comprar un juguete? ¿Acaso has preguntado Si soy feliz Si estoy enamorada O si alguien me ama O si todavía soy virgen? Pienso que esos son problemas Que debes contarle a tu madre Quiero decir Muriel Ah Muriel Ella nunca se interesó por mí Tiene a sus lindas hijas Y tú te entregaste Por completo a tu negocio ¿Puedes decirme Cuando has preguntado A tu hija Cindy Cardone ¿Qué es lo que quiere hacer Con su vida? ¿Puedes decirme Cuando? ¿Cuando me pediste Que cantara para ti? ¿Cuándo? 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 Cindy es que ¿Cuándo? Nunca No me has pedido Una sola vez Que cante para ti No has sabido ser padre Y no lo serás jamás Cindy yo Cállate No hables Cindy tiene razón Es cierto Yo he querido saber Todo sobre ti Sin embargo No sé nada Ni siquiera sabía Que cantabas tan hermoso Eres fantástica Cindy Entiendo tu comportamiento Tú Tú no eres como nosotros Tú llegarás alto Muy alto Pero Ahora ¿Qué piensas hacer? Debes pensar en tu futuro Cindy Dime qué harás Eso es asunto mío De acuerdo Pero antes de que te vayas Debo decirte algo Tú has pensado Que Que yo no te he querido Pero eso no es cierto No es justo Quizá tenga una pizza En mi cerebro Pero en mi corazón Siempre has estado tú Aún recuerdo La primera vez que te vi Tenías apenas dos días Yo tenía un romance Con tu madre Y tenía miedo De que Muriel Lo descubriese Luego Naciste tú Y tu madre murió Recuerdo que llegué Al hospital Apenas a tiempo Para verla Tú estabas allí Hermosa Pequeña Ya no tenías A tu madre Estaba sola En el mundo Te tomé Y te llevé A casa De Muriel Ella me dijo Está bien Acepto Y desde Desde ese momento Comenzó el chantaje Me puso una cadena Al cuello Que duró Dieciocho años Y esta noche Me dices Que no te quiero Eso no es amarte Dime si eso No es amarte Si no es amor Por ti Bravo Qué bello A ustedes dos Los nombrarán Actores del estudio Vaya Sal demonio Papá Creo que ahora Si podemos Comenzar la fiesta Muchachos Vamos a brindar Tengan cuidado Este es un vino genuino Con este no se embriagará No Solo se pondrán Maznesis Tú dices Que no embriaga Papá Pero tú estás Medio alegre Y yo otro tanto Me ha llamado Papá Me ha llamado Papá ¿Cómo debería Llamarte Mamá? Tú mejor Cállate Este ni siquiera Sabe escribir Y se está burlando Imagínate Y todavía Se ríe Y ahora Cuoco ve a abrir La champaña Y ve a preparar Eso que tú y yo Sabemos Sí Aquella cosa Lo que tú y yo Sabemos ¿Qué es? ¿Qué será esa cosa? En un momento Todos verán Qué maravilla de cosa Cuoco ya está Esa bella cosa Felicidades a ti Felicidades a ti Felicidades, Miss Cindy Felicidades a ti Nunca había pasado un cumpleaños tan feliz en mi vida Ah, Cindy Pues debes pedir un deseo ese Cindy Un deseo Ahora verán Qué pulmones Un recuerdo El día Que la cargué en mis brazos Felicidades, pequeña Gracias, Coco Vamos a brindar Ahora, silencio Porque Cindy Debe cantar Ahora verán Ustedes Qué maravilla Yo no sabía que ella podía cantar de esa manera Claro, claro Si lo hubieras sabido Ya lo hubieras traído a cantar Ignorante La guitarra Papá, estás bromeando Yo no puedo cantar aquí frente a ellos Y Ebria canta mejor De acuerdo, de acuerdo Pero cantemos todos juntos Sí, sí, sí Claro que sí ¿Conoce la tarantela de la pizza? Sí, la tarantela ¿La conoce? La tarantela de la pizza ¿Afino garganta? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pizza, pizza How we love you Tu amé Una, tres Over here Bring me quick A glass of wine Now, I want to tell you That my papa's pizza Come from Preston Town Felito, mi hija And I want to tell you That this pizza is the bride of Napoli Have a pizza, wonderful pizza Incredible pizza I want to tell you That this pizza is the bride of Napoli Sing along Let's sing together Una, meh, una, tres Pizza, pizza How we love you Tu amé Una, tres Over here In the cabin Un bello ser humano. ¡Bravo, Cindy! ¡Bravo, Cindy! ¿Qué te parece, Cuoco? Hoy he recuperado a mi hija. Y mañana la perderé de nuevo. ¿Por qué te viene a la mente eso? ¿Por qué dices que me pierdes? ¡Me quedaré contigo! Tu madre casi me rogó. Podría decirse que... me suplicó que te... que te mandase con ella a Roma. Pero ella te rogó. Yo escuché todo lo que te dijo. Mira, cariño, lo que escuchaste hoy en la tarde, por favor, olvídalo. Más tarde me dijo claramente, quiero tener una explicación con... con mi querida hija. Está bien, lo haré, pero con un gran océano de por medio porque con ella no me voy. Pues yo vendería mi alma para ir a Roma. Ve, Cindy, aquí en Nueva York solo pierdes el tiempo. ¡Tienes razón! Además, si te quedas aquí, te condenarán. Tienes una demanda, terminarás en la cárcel. ¿Y por qué? Por haber empujado a un estúpido policía que quería tocarme, ¿sabes qué? Lo volvería a hacer. Yo no quiero viajar a Roma. No quiero cocinar espagueti mientras las princesas tocan el violonchelo. Y además, le daré un autógrafo al papa cuando venga. Y ahora, el pastel. Lánzame el pastel a la cara. Ah, tú estás loco. No te rías como un tonto. Te he dicho, lánzame el pastel a la cara y te ríes. Pero te has vuelto loco. No, no me he vuelto loco. Lo has oído. Hablo con mi hija y me dice no. Hablo con mi esposa y me dice no. Con mis otras dos hijas y me dicen no. Tú no te niegues porque yo te pago. Y ahora te digo, o me lanzas el pastel a la cara porque tengo un gran sentimiento de culpa y quiero mortificarme, o te despido del trabajo. Y te despediré en cuanto cuente tres. Uno, dos, tres. Tú lo quisiste. ¿Estás satisfecho? Ríete. 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 Te ves gracioso. Está bien. Haré todo lo que tú me pidas, papá. Me iré a Roma. ¿Entonces te irás a Roma? Sí. Su atención, por favor. Alitalia, anuncia la salida de su pueblo 511 con destino a Roma. Por favor de abordar el avión por la sala 26. Alitalia, parrachero de destino de Roma. Quiero que cuides bien a las muchachas. Ese debe ser italiano. Si los italianos son como él, las encerraré bajo llave. Sobre todo a tu hija, que le encanta andar con tipos como ese. Te acostumbrarás al estilo italiano porque allá donde van todos viven a la italiana y ellos tienen un estilo bastante propio. Que no sean todos como ese, Harry. Eso espero. Bien, que tengan buen viaje. Y escribe. Cuídate. Y ustedes tengan mucho cuidado con los italianos, que son muy atrevidos. No lo olviden. Adiós, papá. Y tú no abuses de los platillos italianos. O engordarás. Papá. Y come menos dulces. ¡Exageras! Bueno, nos vemos aquí dentro de poco porque no tardaré en regresar. Sin ti nada será igual. Que te diviertas. Adiós. Adiós. Los extrañaré. Tu maleta. Gracias. Adiós. Adiós. Ya se robó mi última moneda esta basura. Seguro es hecha en Nápoles. Y ya no tengo más monedas. Hola. ¿Quieres un cigarrillo? Hola. Estos inventos son verdaderamente una porquería. Yo te daré un cigarrillo. Ya metí una moneda. Esta es la tercera vez que me sucede una cosa así. Esta era mi última moneda. ¿Qué cigarrillos quieres? No te preocupes. Espera un momento. Sosténme esto. Gracias. ¿Qué marca de cigarrillos quieres? ¿Quieres esta? Ajá. Pero no te preocupes. Ah, saliste ganando. Para que no olvides que Norteamérica es generosa. ¿No lo crees? ¿No es cierto? Mi refresco, por favor. Gracias. Buen viaje. Espero que tengas suficientes cigarrillos. Adiós. Eh, un momento. ¿Cómo te llamas? Cindy. ¿Y tú? Mitzi. ¿Mitzi? Sí. Muy gracioso. Parece nombre de alimento para gatos. Adiós. Mandé a hacer treinta. Quince para los amigos. Y quince los guardo de reserva para mí. Este es para ti. ¿Una sola para mí? Tu voz está en tu garganta. Tu garganta la llevas contigo, así que puedes cantar y escucharte cuando quieras. Pero treinta. No te parece exagerado. Ahora, Betty. Claro. Es mejor que me aleje cuanto antes. Sí, es mejor. Dame la espalda y aléjate. Sí, mirar hacia atrás. No. No mires hacia atrás. Pero escríbeme pronto. Sí, papá. ¿Bien? Muy pequeña. Te quiero mucho. Te llamaré. Dios, qué tonta soy. Esté tranquilo. Yo la cuidaré. Madame, ¿puedo ofrecerle un sillón más cómodo? Toma. Gracias. ¿Qué avión vas a tomar? Voy a tomar el avión que va para Roma. ¿Para Roma? Sí. Yo también. Cuando llegues a casa, te darás una ducha caliente. Valiente, la necesitas después de haber estado sentada junto a aquel vagabundo. No podía obligarlo a sentarse en otro lugar que no fuera el suyo. Ay, no te hagas la inocente. Vi la maniobra que hizo para poder sentarse a tu lado en el avión. Pero una cosa sí te digo, olvídate de ese tipo. Está bien. ¿Ya llegaron las maletas? Antes de que te vayas, ¿cuál es tu dirección? Piazza Piccinola, número tres. ¿A las ocho? Sí, intentaré escaparme, aunque... Inténtalo, porque quiero mostrarte Roma. No voy a ver nada si no es contigo. De aquí a casa iré con los ojos cerrados. ¿Qué es esto? Te veré más tarde. Adiós. Hasta luego. Esta maleta creo que es la última. De haber sabido que en Italia no hay ascensores, me quedo en Nueva York. Su Alteza fue de gran ayuda. Gracias. Son sus maletas, no las mías. Con tantas escaleras que tienen que subir, pronto podrán tocar el violonchelo con las piernas. Qué decoración más horrible. La deben haber sacado de una película de Rodolfo Valentino. Estos muebles están tan carcomidos que solo sirven para hacer leña. Pero con algo de imaginación la dejaremos habitable. Además, los grandes señores viven en casas antiguas y esta es muy antigua. Sí, sobre todo las manijas son antiguas, eran de Nerón. ¡Ay, muy graciosa! ¡Liz, Carol, vengan a ver la vista desde aquí! ¡Ay, es preciosa! ¡Ay, pero qué bonito! ¡Ay, no es increíble! Estamos en el corazón de Roma. ¡Ay, ese debe ser el panteón! Lo vi en nuestra guía. ¿De qué panteón hablas? ¡Pero qué espectáculo! ¡Cuántas cúpulas! Aquí todas son iglesias. ¿Cuál será la de San Pedro? Es aquella, Liz. Es la cúpula más grande, ¿no la ves? Voy a llamar inmediatamente a Nicolás. ¡Nikki, Nikki! Cindy, tu primo trabaja en nuestra embajada, a pesar de lo que creas. Y no le llames Nikki, Nikki, por favor. Pero él es tan lindo. Le queda Nikki, Nikki. Además, yo no le puse ese nombre. ¿Tesoro? ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Teodoro! ¡Ah, estás aquí! Pero esta ya no es tu casa porque Peter ya no vive aquí. ¡No te escapes! ¿A dónde vas? Yo soy Mariana Lizzie, soy su vecina y también una gran amiga de Peter. Mi Teodoro usa su terraza como un atajo para regresar a casa. Yo también hago a veces lo mismo. Usted es la señora Cardone. Y tú... No, no me lo digas. Tú eres Carol. Y tú Liz. Y tú Cindy. Ajá. ¿Nuestros nombres se los dijo Peter? Ajá, no, no me ha dicho nada. Soy adivina. ¿Cómo es eso? De profesión. Yo crecí en la Guyana francesa y cuando era una niña aprendí magia con el más famoso hechicero vudú. Veo el pasado, el presente y el futuro. Y ahora estoy aquí para darles la bienvenida a nombre de la Asociación Romana de Cartomancia y Astrología. ¡Bienvenidas a Italia! Gracias. Bueno, si puedo invitarlas. Estoy en un restaurante de aquí cerca muy bonito. Disculpe, pero acabamos de llegar y estamos cansadas. Lo lamento. Uy, qué lástima. Bueno, en otra ocasión. Au revoir. Adiós. ¿Teodoro? ¿Dónde se habrá escondido? Bueno, hasta luego. Chao. Pero, ¿qué se cree esa odalisca que se comporta como si estuviera en su casa? Ay, a mí me parece muy simpática. Fascinante. Y además tan desinhibida. ¿Llamas desinhibida a una persona que entra a una casa por la azotea? Espero que no sea una costumbre local. Ay, me están matando los zapatos. ¿Alguien puede decirme qué hora es? Sí. Son las 10. Hora de Nueva York. Mmm. Encontré esto en el refrigerador. Comiendo como siempre. Está delicioso. Es un rico pastel de miel. Ay, qué atento es Peter. Mamá, sobre el pastel estaba esta nota para ti. Seguramente lo preparó con sus manitas. Una cálida bienvenida para la familia Cardone. Espero que la casa les guste tanto como a mí me agrada lo que me están pagando. Instrucciones para su uso. Punto uno. Para desaguar el sanitario, oprima enérgicamente la manija. Luego súbala y espere. También eviten hablar con la adivina que vive al lado. O si no, se la van a encontrar hasta en la sopa. ¿Qué les dije, niñas? Ja, ja, ja. En caso de alguna emergencia, llamen al 113. Cindy, atiende la puerta, por favor. Claro. Y a propósito de llamar, todavía no he llamado a Niki Niki. ¡Oh, a Nicolás! Pensarán que soy una entrometida, ¿no es verdad? No. Venga siempre que quiera y traiga también a Teodoro. ¡Ay, qué linda! Tú no eres de la familia, ¿verdad? No. ¿Quién se lo dijo? Cuando te conozca más, te lo explicaré. Yo siento que ya la conocí. ¿Ah, sí? Mira, Cindy, vine a traerles algunas de mis tarjetas. Estas están en español. Y estas en italiano, por si se les ofrece algo. Aquí están. Chao, querida. Gracias. Adiós. Te buscaremos en la embajada, Nicolás. Y dile a Peter que su departamento está precioso. Sí. Adiós. Hasta pronto. Chicas. Madame Lissi nos trajo sus tarjetas. La maga se hace publicidad. ¡Ah! Muchachas, escuchen. Madame Lissi, maga de lo oculto, maga de los magos. Un hombre que puede cambiar sus vidas. Gran maestra de lo desconocido. Medium. Psicoastróloga. Parapsicóloga. Cualquier problema psíquico o espiritual se resuelve velozmente y con discreción. Corazón, negocio, sexo. Quiromanciana, astróloga, horóscopo infalible. Mariana Lissi, un nombre consultado por todo el Jet Set Internacional. Inglés, francés, italiano, tedesco, esperanto y su ajili. Premio Abra Cadabra en el 70 por el mejor elixir realizado. Escuchen, servicio de día y de noche. ¿Por qué tienen que burlarse? Ah, no. Si cuenta conmigo se va a arruinar. No le voy a dar ni un centavo y cerraré la puerta para no verla a ella ni al gato. Espera, Cindy, no abras. Debe ser otra vez esa mujer o el gato que olvidó algo. Hola. Hola. Disculpa si llegué muy pronto. Si quieres puedo esperar un momento. Claro que no. Entra. No, mejor no. Tu madre no quiere a los vagabundos. No hay ningún peligro. Está encerrada en el baño en este momento. No molestará las próximas dos horas. Anda, entra. Entra. Buenas tardes. Tuvieron buen viaje. ¿Eh? Díganme, ¿cómo se sienten aquí? ¿Eh? ¿El aire de Roma las dejó mudas? O tal vez sordas. Muy poco sociables tus hermanas, ¿eh? No. Es que sienten desprecio por nosotros. Vayamos a mi habitación. Mantuve mi promesa. Cerré los ojos hasta tu llegada. ¿Cómo pudiste subir tantos escalones? Bueno, abrí un ojo llegando a casa. Solo para no desbaratarme la nariz. Qué vista tan maravillosa. No esperaba que Roma fuera tan bella. Es bellísima. Esta noche te haré descubrir todo lo que tienes que ver. Y mucho más. Tomo mi bolso y nos vamos. No permito que vayas a ninguna parte. Me alegra volver a verla, señora. Buenas tardes. ¿Quién permitió que entrara este vagabundo? Buenas tardes. No pueden ser peores. ¿Qué está haciendo en la habitación de mi hija? Estábamos admirando el panorama, señora. Lo puede admirar mejor desde la calle. No, espera un momento. Él es un invitado. No puedes tratarlo así. ¿Invitado? Contigo hablaré después, descarada. Mejor ahora. Quiero que hablemos de ello. No puedes tratarlo así solo porque piensas que es un vagabundo. No importa. Tu mamá tiene un modo muy especial de hacer sentir cómoda a la gente. Puedo ver perfectamente que la está acechando como un perro enfermo. Y le puedo decir con toda seguridad que sus intenciones no son buenas. Eso no es cierto. Y si no se larga de esta casa, llamaré a la policía. Me sé el número. 113. Me lo dio Peter Cervono. Hola, policía. Habla la señora Muriel Cardone. Necesito su ayuda. Ha entrado un ladrón en mi casa. Te advierto que si él se va, me voy yo también. Pues vete. Largo de aquí. Ahí está la puerta. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Lárgate. ¡Largo! Vincio, vámonos. Te arrepentirás, Cindy. ¿Lo haré? No, Cindy. Bien, vámonos. 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 Llegamos a casa Pero... no comprendo Es un parque ¿Es el Central Park de Roma? Aquí está tu palacio Michio ¿Temor? No, 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 ¿por qué? Está bien Vamos Bueno, si el techo resiste ya es algo ¿Qué hace ese hombre? Cambiar la cerradura ¿Perdiste la llave? Sí, viajo tanto que con frecuencia las pierdo ¿Por qué viajas? Pues es mi espíritu aventurero Pero siempre vuelvo Ya terminé, príncipe Gracias, pasa más tarde por el dinero Sí, no se preocupe Adiós ¡Qué bello! Esto es precioso ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Te lo dije hace un momento Si tiene un techo que nos proteja Ven Entra Claro que necesita un poco de limpieza Pero... ¿Ah, sí? Me ayudarás cuando regresemos Cielos Esto parece el escenario de un teatro De hecho lo es Recuperé toda la escenografía de una ópera Lo tengo todo ¿Todo? ¿Entonces es falso? Falso y sin valor Pero te gustará Me encanta Esto es un estéreo profesional Te dije que teníamos un grupo de rock Montamos nuestras canciones y las grabamos ¿Y funciona? Debe Si quieres escuchar algo, ahí hay cassettes No Antes el recorrido por Roma ansió conocerla Está bien Solo dame dos minutos para afeitarme y bañarme Y verás Roma como nadie antes la ha visto ¿De acuerdo? De acuerdo Apresúrate Estoy impaciente No tardo No tardo Tenía Toda 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 Ese no es uno de mis cassettes No, no es Lo trajiste tú ¡Soy yo! ¿Quieres decir que es tuyo? No, quiero decir que soy yo quien canta ¡Vizio! ¡Ahí estás! ¡Soy yo! ¡Vam! ¿Vam? ¿Vampiro? ¡Ahora voy! ¡Vampiro! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Hace años que no te veía Sí, lo mismo digo ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo? Ya sabes, de un lado para otro Disculpa mi olvido, ella es Hilda Hola, ¿cómo estás? Nada mal, ¿eh? Pero vengan, pasen, pasen Quiero presentarles a una amiga Ella es Cindy, de Nueva York Hola, Cindy Él es Vamp Es un vampiro, pero es inofensivo Y ella es... Hilda, es sueca Si hablas sueco o hindú, puedes comunicarte con ella Yo no los hablo, solo intercambiamos grandes sonrisas los dos Qué bueno que por fin regresó nuevamente a Roma Pelea con su padre, toma el avión, se va Y se olvida de que el grupo se queda aquí sin un elemento Nos recuperaremos, tendremos éxito Lo pongo en duda ¿Aún recuerdas cómo tocar el piano después de tanto viajar? No te preocupes, sigo siendo el mejor ¿Tú por qué tienes esa cara de preocupación? ¿Lincoln Lendon Hans Christian Andersen? ¿Eso que hablaste era sueco o hindú? Era sueco El hindú no lo hablo Bueno, entonces festejemos el regreso Veamos si hay algo decente que beber aquí No hay problema, la cantina está llena, sírvanse Michio, ¿y el recorrido? No te preocupes, comemos y nos vamos Antes de que preguntes, te diré que soy el más grande saxofonista del mundo y sus alrededores ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces aquí? Ah, yo no lo sé Michio es un buen amigo Uno de los mejores, de veras Un príncipe, como jamás hubo otro, ya lo verás ¡Eh, príncipe! ¿Te hago un cigarrillo? ¿Es de Pakistán? No, es marroquí Entonces, gracias, no lo quiero El viaje te volvió exigente ¿Quieres uno? No, no, gracias ¿Quién cantaba cuando llegamos? Era una voz genial De veras, era la voz más bella del mundo Cindy, intenta hacerme creer que es ella Ah, si fueras tú, tesoro, no estarías aquí en este momento Tendrías millones de admiradores en América Viajarías en Rolls y... Además, para dar un concierto en Roma No creo que te bastara todo el coliseo Discúlpame, pero tengo algo que hacer Oye, ¿a dónde vas? Aquí está la fiesta ¿No sabes que esta también es tu casa? Eso creía yo En diez minutos comemos No tengo hambre, gracias ¡Ey! Ven acá ¿Qué te pasa? Es que creí que nosotros... ¿Qué cosa? Iríamos a caminar tú y yo solo Claro, más tarde Bebemos una copa con vampiro Comemos y nos vamos ¿Sí? De acuerdo Ayúdame a servirles Sí, señor ¡Bravo! Oye, ¿acaso estás pensando? ¿Tú aquí? ¿Esta noche? ¿Yo? No, no, gracias Está bien, que descanses ¿Sabías que tu vikinga pasará la noche en el sofá? Ay, no es mi vikinga Es de vampiro Tranquilízate Hay lugar para todos Ah, no Así no hay lugar para mí ¿Qué estás imaginando? Cindy, no creas que yo... Mira, puedes tomar toda mi cama para ti sola Con un cojín puedo dormir en el suelo Ay, pobrecito La clásica excusa idiota para sacarme de aquí, ¿eh? No es eso Llegó de improviso Es un viejo amigo Tocamos juntos y tenemos cosas de qué hablar Me imagino que discutirán también con su vikinga del Kamasuta Entiende esto Esta casa está abierta para mis amigos y para los amigos de mis amigos ¿Está claro? ¿Entonces qué es esto? ¿Una casa de asistencia? ¿Por qué no abres una pensión para que nunca estén desamparados todos tus amigos? Aunque tengas que dormir en el baño Eso no lo dudes ¿Y ellos te ayudarán a limpiar tu casa? Si es necesario, sí Me dijiste que no me arrepentiría, Michio Y ya estoy arrepentida Si es así, la puerta está abierta Adiós ¡Claro que me iré! ¡Quédate con la vikinga! Ella no tiene la culpa ¡Vuelve con tu madre! ¡Son idénticas! Son tal para cual ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! Necia ¿Ve a vernos? ¡Ve a vernos! ¡Ve a vernos! ¡Ve a vernos! Apaguen los reflectores, se acabó la función ¿Eres extranjera? Soy americana, váyanse de aquí ¿Hablas bien el idioma? Ven amiga, ven con nosotros Váyanse de aquí, desaparezcan de mi vista Apaguen esas luces, idiotas Sabes, no puedo ver llorar a una linda muchacha Casi puedo apostar que algún hombre intentó atacarte Nadie me atacó, ni siquiera se acercaron No estés asustada, solo paseamos en motocicleta ¿En un parque? Es un buen lugar, estábamos aburridos, pero ya te encontramos Los felicito, busquen a otra ¿Por qué si estás aquí? Váyanse de aquí, desaparezcan, váyanse Bien, bien, no te altires, ya nos vamos Puedes llorar aquí sola Un momento, aguarden Si no es mucha molestia, podrían acompañarme Estoy perdida, tengo hambre, sed, no sé cómo regresar a casa No te preocupes, anda, sube Te llevaremos a que comas y bebas Luego te llevaremos a tu casa Será divertido Vaya, hay un buen ambiente ¿Te gusta? Sí ¿Quieres beber un poco? Claro, ¿por qué no? Sí, vamos Bien, bien Oye, dame un poco, ¿sí? Dámela Oye, no te la acabes Ya Qué bueno que te gusta Roma Te enseñaremos todo lo hermoso de esta ciudad Ah, miren ¿Qué? ¿Te diviertes? Linda, después te vamos a llevar Mira, mira, qué hermosa estatua ¿Verdad que es bella? Sí Prometimos que te divertirías, ¿no es así? Seguro Qué bello Me encanta, qué bello Vaya, si esto le gusta A donde la llevaremos le agradará más Oh, bailemos, bailemos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Quianti Gracias Estás feliz, ¿verdad? ¡Ah, Kianti! ¡Te amo más que a nada! ¡Oh, cuánto has bebido! ¡Dame la botella! ¡Sal de ahí! ¡Sí! Eres feliz, ¿verdad? Entonces te quedarás con nosotros. ¡Sí! ¡No, no me beses! A mí sí me vas a dar un beso, ¿verdad? ¡No, no! ¡Nada de besos! ¡Sí! ¡Solo uno! Entonces, dame la botella. ¡No, no, 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 no! ¿Más vino? ¡Sí, me vino! ¿Le robamos el bolso a alguien? ¡Sí, me parece bien! Eh, ¿qué opinas si lo hacemos allá adelante? ¡Mi bolso! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Regréselo, policía! ¡Uno no es suficiente! ¡Necesitamos más! ¡Sí! ¡Vayamos por otro bolso! ¡Es demasiado fácil! ¡Ah! ¡Se robó mi bolso! ¡Ladrones! ¡Este es el negocio! Toma, preciosa, es tuya. Aproxima, yo te la obsequio. ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Parece que nos están esperando! ¡A ellos! ¡Mi bolso! ¡Ladrones! ¡Se llevaron mi bolso! ¡Ladrones! ¡Regresen el bolso! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Policía! ¡Viene! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Sorba mi bolso! ¡Regresen imediatamente ese bolso! ¡La policía! ¡Viene tras nosotros! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No da más! ¡Vete por ese lado! Sí. No sé si podré burlarlos. ¡Inténtalo! ¡Dejemos la motocicleta! ¡Ahí están! ¡Corre! ¿Quiénes eran esos dos? ¿Los conocen? Documentos. ¿Tiene documentos? Yo no soy italiana. Levántese. Venga con nosotros. Vamos. No, no, no. Hay una equivocación, por favor. Vamos, no se resistan. Yo soy extranjera. Acudiré a mi embajada. Sí, claro. Es una equivocación. No saben con quién están tratando. Hablaré con la máxima autoridad. Sí. No, no, no. De los cinco bolsos que traías colgados al cuello, solo este era tuyo. Está claro que los ladrones te alquilaron como perchero. Niñas, la oveja descarriada regresó al rebaño. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Cómo te trataron? ¿Son mejores las cárceles de aquí que las de allá? ¿Te golpearon? ¿Te pusieron con hombres? Tienes un aspecto terrible. Ay, Dios, ¿abusaron de ti? Te divertiste. Déjenla en paz, quiero hablar con ella. Tus hermanas estaban muy preocupadas por ti. No comieron nada desde ayer. ¿Han tomado algún alimento? No, mami. ¿Y tú, cielito? Sí, un poquito. Tráeles algo, Cindy, se están muriendo de hambre. Y de paso, que limpie todo lo que está sucio en la cocina. Que abra una botella de Chianti. ¿A dónde va? ¿Qué le pasa? No lo sé, creo que quería vomitar. Ay, ¿no estará embarazada? Qué tontería, los síntomas no son tan inmediatos. Además, me dijo que no había pasado nada con esos dos tipos. ¿Crees que te lo confesaría si hubiese sucedido algo? Disculpenme, pero creo tener una especie de alergia al Chianti. De ahora en adelante lo pensarás dos veces antes de irte a la calle con cualquiera. ¿Qué quieres decir? Como ese vagabundo que metiste en tu habitación, por ejemplo. ¿Mizio? Él no es un vagabundo y además no tiene nada que ver. ¿Por qué lo sigues defendiendo? Es un sinvergüenza que debería estar en la cárcel. No, no es cierto. Es un muchacho educado y no responderé a ninguna pregunta sin la presencia de mi abogado. Ah, perfecto lenguaje de delincuente. Delincuente, seguro que te lo enseñó él. Él no me ha enseñado nada. Ya cálmate, niña. Lo que importa es que estás aquí con nosotras y vivirás encerrada. Bueno, casi encerrada. Te sacó de esto Nicolás. Convenció a la policía de que te habían engañado y obligado a robar. Pero la orden de extradición está aún con la policía lista para firma. Y si te mandan a Nueva York por este asunto, ya sabes lo que te espera. Claro que si quieres regresar a casa. No, no. Me gusta estar aquí. Me siento muy a gusto. ¿Quieres decir que te gustó pasar la noche en la cárcel? No, quiero decir que encontraré algo mejor en que ocuparme. No te preocupes. Ya pensamos nosotras en qué podemos ocuparte en la casa. Para eso está la familia. Hice una lista de cosas que quiero que empieces a hacer. Lavar y planchar. Encerar bien el piso y pulirlo hasta que brille. Preparar la cena para cuando regresemos de la academia. Y tender las camas todos los días. Ah, lo entiendo todo. Toda la ayuda, sus atenciones, la afectuosa ayuda del primo. Solo me ayudaron para tener una sirvienta gratis. No gratis, Cindy. A cambio podrás quedarte en Italia. A menos que prefieras un reformatorio en los Estados Unidos. ¡Qué sucia venganza! No le hables así a tu madre. Pero de eso se trata. Una sucia venganza. Llámalo como quieras. Tómalo o déjalo. No, yo no quiero. Cuidado, porque si decides dejarlo, le hablo a Nicolás. Y avisa a la policía y te llega al instante una linda carta que te obligará a salir hacia los Estados Unidos. ¿Qué dices? No. Quiero ir a la cárcel y no estar al servicio de ustedes tres. Te irás de inmediato. Aguarda. Haré lo que tú quieras. Sería inútil decirte que lo hago por tu bien, porque sé que no lo entenderías. Pero debe entender, señorita, que hay cosas más importantes en la vida que salir a la calle a divertirse. Mañana comenzarás a trabajar en la casa y tu día de salida será el jueves. Te dejé la lista de los quehaceres en la cocina. A propósito, se nos olvidó decirte que cambiamos toda tu ropa al cuarto de servicio. Tu habitación nos servirá a nosotras para estudiar. Con el ruido no podrías descansar bien. Y no me despiertes antes de las nueve. Y si para demostrar tu buena voluntad preparas la cena, la contaremos como nota de mérito. Debes estar llena de energía. Si hay un lugar donde se puede descansar, es la cárcel. ¡Gracias! 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 Cierto, sus papeles están en orden. Pero ¿cuántas veces tendré que repetirles que su inscripción llegó demasiado tarde? Pero nuestro padre envió todo desde hace tiempo. Si llegaron tarde es por culpa del correo, pero de su correo. Aunque sea nuestro correo, sigue el hecho de que sus solicitudes llegaron un día después al día indicado para las inscripciones. Lo siento. Pero venimos de los Estados Unidos. Ya alquilamos una casa por dos años. No podemos regresar a Nueva York. ¿Me permiten? ¿Puedo ver ese expediente? ¿Tienen el recibo de expedición del documento? Sí, lo mandó todo papá. Está perdiendo su tiempo. Nuestro reglamento dice que las solicitudes de inscripción deben llegar antes del 20 de abril. Fecha que debe constar en el sello postal. Por supuesto. Entonces llegaron a tiempo. Verifíquelo. Ya lo verifique. Este sello tiene marcada la fecha del 21 de abril. Mire usted. Sí, es la fecha y hora de llegada. Fue la mañana del 21 de abril. Eso quiere decir la medianoche del 20 de abril en Nueva York. Por lo tanto, están perfectamente en regla, diría yo. No sé de qué me está usted hablando. Si no las aceptan, pienso que deberían de mandar a la academia. No tendrán que hacer mucho para ganar este caso. Si yo estuviera en su lugar, no aceptaría esta responsabilidad. Pues entonces hablaré con el director. Ay, nos salvaste la vida. Más que la vida, salvaste nuestra carrera. Yo soy Carol Cardone y ella es mi hermana Elizabeth. Hola, mucho gusto. Yo soy Victoria. ¿Qué instrumento tocas? El violín. Somos de Nueva York. Allí estudiamos. Yo estudié en Cambridge. ¿En los Estados Unidos? No, está en Inglaterra. Ah. El director dice que tomaremos en cuenta la diferencia de horario. ¡Ay, qué estupendo! ¡Fantástico! ¡Eres fantástica! ¡Qué buena idea! ¿Contentas? Claro. Gracias. Gracias. Ven con nosotros. Disculpe, quisiera saber cuándo comienzan los cursos. No sabemos cómo agradecerte. De no ser por tu ayuda, quizá hubiéramos tenido que regresar a Nueva York. En nuestro primer viaje a Europa, aunque somos hijas de un italiano. ¿Ah, sí? Sí, Jare Cardone. Hola, mamá. Hola, niñas. Acabo de tomar unas fotografías preciosas de San Pedro. Todo bien. Sí, mamá, hablas con dos alumnas de la academia. Gracias a Victoria fuimos aceptadas. Es un placer, Muriel Cardone. Así que esta es la famosa. Hablaremos más tarde. Ahora vámonos. ¿Vamos a tomar una copa con Victoria? Claro. En vista de que estamos festejando el éxito, yo invito. Mi mamá es norteamericana. ¿De veras? A veces confunde los idiomas y dice una cosa por otra. Ay, estuviste fantástica. Nunca hubiera pensado en la diferencia de horario. Si hubiéramos quedado en Nueva York, ¡y adiós! Nos sentaremos aquí, ¿está bien? Tendrán que estudiar mucho. Lo haremos si es necesario. Qué buena idea tuviste pensando en la diferencia de horario. Es muy buen truco. Los italianos lo hacen muy bien. ¿Eres de Nápoles? No, soy de Roma. Ah, son diferentes. Mi marido es napolitano. ¿Tú por qué te inscribiste en el curso si estudiaste en el extranjero? Solo por un tiempo. Porque perderé el curso de otoño. ¿Por qué lo harás? Me voy a casar y perderé tres meses. Pues muchas felicidades. ¿Tres meses? Sí, porque estaremos de luna de miel. Ah, tres meses de luna de miel. ¿No te parece mucho? No, es que estaremos siempre viajando. Malasia, Bermudas, Pago Pago, Bali. Es un recorrido extenso. ¿Te vas a casar con un agente viajero? No, Felipe nunca ha trabajado. Pero esos viajes cuestan mucho dinero. ¿Mucho? Sí, viajar cuesta mucho dinero. Bueno, Felipe lo tiene. Bueno, pues yo me casé con Harry por amor y nada más. Supe de sus pozos petroleros en Texas hasta después de casada. ¿Su marido es un petrolero tejano? Cardone Petroleum. Yo tenía entendido que era italiano. Sí, pero solo de origen. Vivimos en una villa en Nueva York, pero él siempre está en Arabia Saudita, en Texas, en Dallas, igual que Onassis. Cuando surge un problema, viaja en su jet privado. Ah, eh, Harry recorre el mundo entero por aire. ¿Entiendes lo que te digo, no? Aquí Harry insistía en que tomáramos una villa en la Apia Antica, en donde viven los artistas famosos. Pero tengo un primo que quiso alquilarnos un ático muy elegante en la vieja Roma y no pudimos decirle que no. Nosotras estamos acostumbradas a otra cosa. ¿Pero el personal de servicio no ha podido transformarlo? Oh, solo trajimos una camarera. Cindy es una joya. Tiene años con nosotros, ¿no es cierto, niñas? Indiscutiblemente. Ajá. Buenos días, princesa. Buenos días, César. ¿Está papá? Aún no regresa, princesa. Menos mal que no llego tarde. Hasta luego. Muchas gracias por traerme. Nos veremos mañana. Adiós, adiós. Esta es la casa de la chica. Escuché al portero que le llamaba princesa. Dos veces. Eso quiere decir que Victoria es realmente una princesa. Niñas, hemos conocido a alguien de sangre azul. ¡Oiga, usted! Eh, cuesto palazzo. Eh, ¿de qué es? Hable español, señora. Le entenderé mejor. Gracias. Este palacio, dígame, ¿cómo se llama? Palacio Gerardeschi. ¿Eh? ¿Y quién vive ahí? Los Gerardeschi. La princesa Victoria acaba de bajarse de su taxi y la conocen, me imagino. Oh, Madonna. Es una reina. ¿Y habitan un departamento o tienen todo un piso? Habitan todo el palacio desde hace varios siglos. Oh. Muévanse. Era la madre de la señorita Victoria. La princesa Mafalda de Aragón Castro Grande. ¿Se siente mal? Oh, no. Gracias, tante, Messie. Señora. Ah. Utilizarán transporte para ir de un lado a otro. Niñas, no quiero que desmientan lo que dije. Ni una sola palabra sobre la pizzería de su padre, ¿entendido? Sí, mamá. ¿Pero por qué dijiste que tenemos pozos de petróleo? Qué grandiosa idea. Estuve inspirada. Seguro que para ellos un petrolero no es mejor que uno que hace pizzas. No, niña. El petróleo cuenta. Y ustedes dos cierren la boca y no me contradigan. Cochero, vámonos. Aquí dice que la familia Gerardecchi dio a la iglesia tres papas y doce cardenales. Sí, cierto. Y su mayor orgullo es la gran amistad con la noble y renombrada familia Cardona. Ay, cállate, por favor. Y sirve el café. El palacio Gerardecchi es uno de los palacios romanos aún habitados por la familia original. ¿Ah, sí? ¡Qué increíble! Se ve inmediatamente que tienen mucho dinero. Pregunten si necesitan que desempolve las joyas de la familia. Y tendrán tantas. Es una de las grandes joyas de la arquitectura del Renacimiento. Fue decorado por famosos artistas europeos. Se alojaron grandes personalidades como Felipe II, Carlos V y Napoleón Bonaparte, que dormían en la alcoba del gran Rafael. ¡Ay! Quizás a Victoria duerme en esa alcoba. No, esta noche no quiero hacerlo, Napoleón. Tengo un terrible dolor de cabeza. Discúlpame. ¿Ya lavaste los platos? Ahora lo hago. Date prisa. Ah, y si alguien me busca, estoy en la cocina de Rafael. Tú no lo crees, ¿verdad? Mira esto. Esto que está aquí es el comedor. Aquí comen todos los días. ¿Qué tiene de extraño? ¿En dónde quieres que coman? ¿En el baño? Olvídalo, nena. Es caso perdido. No entiende nada. No desconfías a la camarera porque te perderá el respeto. ¡Mamá! ¿Viste? Cindy, a la cocina. Reobereceré de inmediato, mamá. ¿San? Vete, vete. Y quiero que limpies la terraza después. Teodoro, ¿cómo estás? ¿Qué haces solo aquí afuera? ¿Qué haces aquí? Te llevaré con tu dueña Mariana. Tu dueña debe estar preocupada porque no estás con ella. Oh, me ha sorprendido. Hola, te traje a Teodoro. Anda. Entra, Cindy. Pasa. ¿Tu café no te avisó de la llegada de un invitado? Ay, es solamente té y además no lo estaba interrogando. Cielos, qué espectáculo. ¿Sabes que me imaginaba muy diferente tu casa? ¿Qué cosa estás haciendo? Son los filtros de amor. Filtros especializados. ¿Y cuántas cosas le pones? Ay, pongo gotas de infusión de hierba, seis gotas de valeriana. Te relaja, te llena de esperanzas, te hace más cariñosa y eso ayuda, créemelo. Hay clientes que lo necesitan. Tú ya eres bastante cariñosa. Quizás estoy muy cansada. Yo también tuve mucho trabajo. Cartas, tarot, filtros de amor, lecturas de café. Ayer tuve tanta gente que tuve que trabajar toda la noche. Pero cobré tarifa triple. ¿Cómo te sientes con las otras? Estoy encarcelada. Mariana, por favor, necesito tu ayuda. ¿Como amiga? No, como maga. Tú no crees en eso. En este momento no hay nada en lo que pueda creer. ¿Y cuál es tu problema? Quiero encontrar a un muchacho. Roma está llena de chicos. Puedes escoger el que quieras. No, no. Ya lo había encontrado, pero lo perdí. Oh, qué interesante. Entonces es mi ayuda profesional la que te hace falta. Ven conmigo. Tranquilízate. No es la choza de la horrenda hechicera. Siéntate. Te recomiendo que no estires mucho las piernas. ¿Es la primera vez que te leen las cartas? Sí. Entonces te inicio. Pon tu mano izquierda sobre esta. Es el sol. ¿Conoces el nombre de la persona que estás buscando? Sí, Mitzi. Levantala con la izquierda. ¿Mitzi? ¿Solamente Mitzi? No conozco su apellido. ¿Conoces a alguien de su familia? No, no conozco a nadie, pero no creo que sea una familia muy conocida. Mitzi es muy pobre. Vive en una especie de invernadero en un parque público. Concéntrate en él. Pon atención. Bien, ahora resumamos. Se llama Mitzi. Vive en un invernadero en un parque. Es pobre. Su familia lo expulsó. Lo conociste en un aeropuerto y apenas regresa de un largo viaje. ¿Cómo pudiste saberlo? Lo dicen las cartas. ¿Puedes darme tu carta, por favor? Sí, claro. Basta con el tarot. Ahora consultemos la esfera de cristal. Espera aquí. Regreso pronto. Haz lo que quieras, pero encuéntralo, por favor. Por favor. Lo estás localizando. Siento la presencia de alguien. Yo no quiero a alguien, lo quiero a él, quiero a mí, tío. No me distraigas. Ahora se está acercando. No. Se me va. Ahora se está alejando. Está lejos. Muy lejos. ¿Cómo que lejos? ¿Cómo que lejos? Ah, ahora veo... Veo un lugar cerrado. Y siento... Oigo mucha música. Ay, hay muchas luces rojas. Hay gente bailando. Sí, sí. Es una discoteca. Sí, está en una discoteca. Se llama... Se llama... Ay, no consigo verlo. No, ya no veo nada. Estoy cansada. Ya no veo nada. No, no puedes dejarme así. Dime el nombre de esa discoteca. Dímelo. Ya no veo nada. Oh, sí, claro. Ahora lo veo. Sí, sí, me parece verlo. Es Mitzi, oh, sí. Y veo también el nombre de la discoteca. Se llama Le Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Dígame. Disculpe, por favor. Quiero un jugo de fruta. Sí. Gracias. Gracias. A mi salud. Oye, ¿cómo estás? Así que si tomaste el avión rechazando mi invitación. Si me está confundiendo con la joven de Nueva York que frecuentaba una escuela de baile hace un tiempo, se equivoca. Dime, ¿qué estás haciendo en la ciudad eterna? Dijamos que estoy de vacaciones. ¿Estás sola? No, no estoy sola. Estoy con mi familia. Si de familia se puede hablar. Pues yo, supongo que te dejan mucha libertad, entonces. Nosotros tocamos en Roma, Milán, Florencia, luego en Sudamérica, en Brasil. ¿Podrías inventar algún pretexto y seguirme? Va directo al punto, coronel. Sí. Pero esta vez no es lo que tú piensas. Estoy buscando en serio a una cantante como tú. Está bromeando. Yo no estaría a la altura. Su grupo es muy fuerte. Tienen éxito. Venden millones de discos al año. Y yo no. Oye, termina lo que ibas a decir. Ya he terminado. Yo vengo con el que toca el piano. Al menos eso espero. Mincio. Oye, preciosa. ¿Qué? Mi oferta sigue en pie. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque fue una fuerza mágica la que me trajo aquí esta noche. ¿Tú crees? La que me dice que deseas besarme. No es el lugar adecuado. ¡Gracias! Es un tema bellísimo. ¿Lo escribiste para alguien en especial? Lo escribí para alguien. Muy especial. ¿Cuándo? Hace solo unos días. Para Cindy. Que perdí. Y volví a encontrar. Mitzio, tú besas como tocas. Y tú besas como cantas. Pero dime, te vi hablando con el coronel. ¿Lo conoces? ¿Yo? Pero si apenas lo conozco. Lo vi una vez en Nueva York. ¿Qué te decía? Me pidió que cantara. ¿Y? Y... Sí canté. Pero para ti. Prométeme una cosa, Cindy. ¿Qué? Que nunca frecuentarás a ese hombre. Le gustan los negocios sucios. Podría involucrarte. Es indeseable. ¿Y para qué lo frecuentaría? Ya tengo lo más hermoso de este mundo. Te tengo a ti. Mitzio. Para mí eres el mejor músico del mundo. Y la mejor persona. Espera oír a los muchachos. Largo toca la batería como un monstruo de cien brazos. Y Vampiro toca el saxofón como el arcángel Gabriel. Háblame de Tono. ¿Tono? Tono sabe tocar la guitarra mejor que Casanova, sus amantes. Son excelentes. Pero nunca serán mejores que tu música. Cindy busca un nombre para el quinteto. ¿El quinteto? Sí. Somos Tono, Largo, Vampiro, yo y tú. También yo. ¿Quieres cantar con nosotros? ¡Mitzio! Te adoro. ¿Ah, sí? ¿Lo dices en serio? Y muy en serio. Tienes una gran voz. Tócala otra vez. Es linda. Bellísima. Toca. Continúa. ¿Y cómo la llamarás? Quisiera llamarla... ¿Sí? Cindy, quédate. Quisiera quedarme para siempre. Quisiera quedarme para siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Michio, creo que ya es tarde. Esta vez no escaparás de mi lado. Te quedarás conmigo. Sí, me quedaré contigo, pero no esta noche. Ya es tarde. Dime una cosa. ¿Qué, amor? ¿No es mejor así que lanzar el espagueti a la cara de las personas? Fui una tonta, pero lo pagué con lo que sucedió después. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabía cómo llegar a la casa y me extravié. ¿Y luego? Fue terrible. No quisiera hablar de ello. Te amo. Ahora otra cosa. Dime. ¿De veras fue una fuerza secreta la que te llevó hacia mí? Sí, claro. Un fluido mágico. Una fuerza secreta que se llama Madame Lizzie. ¿Mariana? Sí, Mariana. También la conoces. Y ella te conoce. Así que es eso. Y yo que le creí que mentirosa. Creí que era cierto. No, Mariana es una... No es que yo la conozca. Ella lee la mano de un amigo mío. Pero ella sí te conoce, claro. Y se burló de mí, haciéndome creer. Shh. Tranquila. Sí. Sí. No, Mariana. No, Mariana. No, Mariana. Michio, perdóname, pero debo irme. No puedo quedarme más tiempo contigo, hasta que se normalicen algunas cosas. Pero ahora no puedo decirte nada más. Solo te diré que te amo. Te amo muchísimo. Hoy, hoy fue el día más hermoso de mi vida. Hasta pronto. Te abrazo fuerte, 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 Cindy. Ah, a propósito, este es mi número, pero si me hablas, inventa algo, no digas tu nombre, ¿entendido? No, 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 no. Nueve. Hola, señor, quisiera una pizza mixta a domicilio. La envía al número tres de la Plaza Pichínula en Roma, ¿entendido? Papá, soy yo, la oveja negra que tanto te extraña. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, por eso te telefoneo para decirte que me encuentro bien y que soy muy feliz. Sobre todo, papá, porque tengo la oportunidad de cantar. Adivina gracias a quién. ¿Cómo lo sabes? Ah, has adivinado. Es maravilloso. Es un hombre tan dulce, tan tierno. Y toca el piano en una forma extraordinaria, es un sueño. Claro que no tiene un centavo, pero algún día será muy rico. Trabajaré con él. No, no, ella no lo querría ni vestido de oro, papá. ¿Qué dices? Lo corrió de la casa, la hubieras oído. Ah, había olvidado que ya la has oído tantas veces. Te extraño tanto. Te extraño muchísimo. Te quiero. Más que a él, papá, ¿qué quieres decir? Mi corazón es grande, hay lugar para todos. Para ti, para él y para muchos otros. ¿Hola? Hola. No sé con quién estás hablando y no quiero saberlo. Y es obvio que tú tampoco quieres que sepa o no llamarías a esta hora, indecente. Quiero aclararte que hablaba con mi padre. A propósito, entiende otra cosa. No me gusta estar despierta toda la noche pensando en qué cárcel estarás encerrada. A partir de hoy te prohíbo volver a salir de la casa por la noche. Y también a partir de hoy cometerás tus tonterías durante el día porque estarás en casa a las siete. O te regreso con tu padre en un lapso de 24 horas. Como un paquete. Una carta con la dirección equivocada. Es lo único que soy para ti. Oh, por favor. No me hagas una comedia, sobre todo a esta hora. Te aconsejo que te duermas. Tienes que servir el desayuno a las ocho en punto. ¿Ves que tendrás el valor de ir vestida al baile como una especie de odalisca? Créeme que Mafalda me mataría. No veo por qué no pueda ir yo. Además, a veces grima, ¿no? ¿Quieres que tenga un duelo con mi esposa solo por tu bello rostro? Hubo un tiempo en que mi bello rostro te encantaba. Y también el resto. El resto me sigue gustando. Aunque últimamente no he podido verlo bien. Eres como el vino, príncipe. El de mala calidad. Envejeces mal. Ah, envidia. Solo envidia. La verdad es que envejezco muy bien. Has nacido viejo. Con tres siglos de nobleza sobre la espalda. ¿Ves? Se te notan. Para alguien que quiere un favor, eres más bien insolente. Estás insoportable esta noche. Si tú lo dices, cariño. Naturalmente estás ansioso por llegar a tu casa, pero no por llevarme a la mía. Has adivinado perfectamente. No solo te avergüenzas de llevarme a tu casa, sino también te avergüenzas de llevarme a la mía. Me perdería por esos sucios y oscuros... ...que hoy podría rayarse. Ojalá. Con ese dulce deseo, adiós. Dale mis saludos a la princesa. Oh, y no te preocupes por mí. Tomaré un taxi. Mira lo que hiciste. Eres un idiota. Mira, tú también. ¿Me pagarás unos pantalones? ¿Y tú? ¿Me pagarás un parachoques nuevo? Estás muy exigente por 50 mil liras al año. Sí, pues con esas 50 mil liras podría llenar el tanque de la gasolina. Te daré un consejo. Vende este bote y cómprate un Fiat 500. Creo que sería más conveniente mandar a la cárcel a tipos como tú. Sí, sí, pero la culpa es solo tuya. Tenemos que retirarnos cuando pasas. ¿Qué, no conoces el código vial? Claro que lo conozco. Tú representas la decadencia de la aristocracia. Pues a este aristócrata no le interesa dar un buen ejemplo. Además, no vine a verte. Vine a ver a Mariana. Un momento. ¿Por qué no vienes a casa? Quiero hablarte. Papá, te lo dije un millón de veces. No vuelvo a poner los pies en ese mausoleo viviente. ¿Te comprende? Hoy recibí un ultimátum. O le paso a mi primogénito el título de Gran Maestro de Ceremonias de su Santidad o se lo dan a los Mar El Cachi. Ya entendí. El Vaticano ya no aprueba tu indiferencia o tus fugas amorosas. Tu comportamiento no debe agradarles. Miguel. Ya tengo demasiados títulos. Este pásaselo a mi hermano Egisto. Le encantará. Ya sabes que él no es mi primogénito. El único título que le queda es el de Bobo. Sin embargo, está prevista tu presencia en la fiesta en que se anunciará el compromiso de tu hermana. No cuentes con mi presencia. ¿Te niegas? Me niego. Nada de baile, nada de título, nada de nada. ¿Por qué no hablas con tu madre? Ya tiene mi dirección. Hasta pronto, papá. Cuando estés sin un centavo y muerto de hambre, no vengas a buscarme porque te cerraré la puerta en la cara. Las calles están llenas de los Gerardeghi esta noche. Sí, pero yo ya corté el puente y busco quién me adopte. ¿Quieres adoptarme? Ya tengo un gato vagabundo y es suficiente. ¿Cindy te encontró en la discoteca? Ajá. Oh, ¿te encontró? Porque en ello va mi reputación de adivina. Ajá. Mariana, tu reputación con Cindy está en cero. Sabe que me conoces. Qué extraño. Me pareció haber sido bastante convincente. Pues, desde hoy sé más convincente. No sabes nada acerca de mí. Ni mi apellido, ni mi familia. Solo sabes que toco el piano. Por favor, Mariana. Mira, ¿piensas que cuando se entere que eres el príncipe Gerardeghi se impresionará? Antes huiré. ¿Por qué harías eso? Porque es justo. Pero está enamorada de ti. Y yo lo estoy de ella. Ay, bonita forma de demostrarlo. Ahora promete que no le dirás nada a Cindy de mí y te llevo a tu casa. Eres peor que tu padre. Yo sé lo que te digo. Pero la responsabilidad es tuya porque cuando lo descubras se sentirá humillada, ofendida y te arrepentirás. Es un riesgo que debo correr. Bueno, no es un Rolls, pero siempre será mejor que subirme a una escoba. Anda, sube. ¿Lista, bruja mía? Sujétate. No dicen nada los periódicos. Era un baile de máscaras. ¿Y por qué Felipe y Victoria se pondrían una máscara? No es el Día de Brujas. Además, ese día solo se festeja en Norteamérica. En Italia no saben lo que es la noche de brujas. En los bailes van de polichinelas. Eso se acostumbra mucho, sobre todo en la aristocracia. Tres bellezas, tres elegancias, muy hermosas. Oigan, ¿ya pensaron cuánto ahorrarán si no las invitan a ese baile? Estamos pensando qué ponernos y no sabemos si nos invitarán. Será muy difícil que lo hagan. Hay que conseguir la invitación. Estará toda la sociedad europea. Olvídate de toda esa nobleza. Lo importante es que estará el hermano de Victoria. Que solo estará esperando ser conquistado por alguna de ustedes dos. ¡Qué suerte! ¿Hola? Sí, la Casa Cardone. No se encuentra. Se lo diré. Gracias por avisarle. Adiós. ¿Desde cuándo haces una traducción al español de la Divina Comedia? ¡Ay, qué horror! Quería darte una sorpresa para tu cumpleaños. Ya no se puede. ¿Puedo irme? Sí, pero regresa al mediodía. Nos iremos al mercado y después tienes mucho que cocinar. No te olvides. ¿Cocinar para quién? Para Victoria. ¿Invitaste a Victoria a cenar? No, tesoro. Tú la vas a invitar. Pero yo no... Es posible que nos invite a las tres al baile por los pozos petroleros de mi esposo, pero yo quiero estar absolutamente segura. ¿Por qué no le preparas un delicioso pollo frito con patatas? El pollo frito con mayonesa es muy bueno. Le voy a preparar un platillo que jamás olvidará. El delicioso suflé de la tía Mari de jamón y grosellas y pastel a la crema. Delicioso. Bravo, mamá. Y para iniciar... Y para iniciar un rico puré de moscas locales. Hola, vampiro. ¿Llegaron los demás? Sí, llegas tarde y estamos todos aquí esperándote. Estaba marcando tu número. ¿Crees que sea bueno para nosotros? Oh, los discos NBS no son buenos para ti. Claro que lo son, pero ¿los seremos nosotros para ellos? Ya nos escucharon tocar, muñeca. Fígurate que ellos nos propusieron el contrato y ahora empezarán los trámites con Kitty Boom. ¿Kitty qué? ¿Cómo que Kitty qué? ¡Kitty Boom! ¡Boom! Como la bomba, destroza todo cuando se pone en movimiento. Mitziu esta vez me aseguró que nos traerá la victoria total. Si Kitty Boom se interesa en nosotros, terminaremos en órbita. ¿Y cómo logrará convencerla? Mitziu es un estuche de monerías, créeme. Estoy segura que Kitty Boom es una de sus monerías. Más o menos, pero no la llames Kitty Boom, se molestaría. Su nombre es Marcia y por el momento necesitamos ser diplomáticos con ella. ¡Adelante! Bueno, querida, ¿cuánto tiempo piensas que esperaremos por ti? Yo... busco a ese muchacho. Te buscaba a ti y te encontró, pero no quiero que mi oficina sea un lugar de reunión. Entra, Cindy, ya casi terminamos. ¡Entra! ¡Adelante! La señorita Marcia Pignatelli, directora artística de la NBS. Cindy Cardone, de Nueva York. Hola. Si quieres jugar a la batalla espacial mientras discuto con ellos, adelante, no me molesta. Tiene bajo el volumen. ¡Ah, es una lástima! Porque el sonido es lo que más me gusta, sobre todo los cañonazos antiaéreos que hacen. ¡Bum, bum, bum! Cindy, por favor. Siéntate. Bien, nosotros grabamos a grupos pop, rock, punk, hacemos una selección y nos quedamos con los mejores. Todos quieren ser cobijados por la gran firma. Tú eres bueno, Mitzio. Aunque ninguno de ustedes es malo, ¿será suficiente para llegar a la luna? El gran triunfo te lo daré yo. Mi experiencia, mi olfato, mi profesionalismo. Está bien, está bien. No hables tanto y dinos qué quieres. El punto es la música, lo que van a tocar. Tú serás el compositor, pero yo escogeré cuáles se graban, ¿entendido? No me parece. ¿Y a ustedes, vampiro? Yo creo... Como ustedes quieran. Claro que también pienso que... No confías en mí. No es eso, me conoces. Bien, te adelantaré algo muy importante. Escúchenme. En tres meses les podré conseguir una audición para la Rai. Y si les agrada, tocarán para 12 millones de espectadores. Dios mío. ¡Es estupendo! ¡12 millones! Todo saldrá bien. Pero te advierto que para la audición la música la escojo yo. Te doy tres minutos para decidir. Mixio, piénsalo bien. Es nuestra oportunidad. No se volverá a presentar. Este es el gran momento del truco. Pensemoslo bien. Es un contrato que la Rai. Está bien, veamos entonces. ¿Y bien? ¿Quién elige la música? ¿Lo has decidido? Claro que sí. Yo la escribo, yo la toco, yo la elijo. Ahora decide tú. Tómalo o déjalo. Ya decidí. Estoy de acuerdo. Era lo menos que esperaba de ti. Observa el contrato. La cláusula ya estaba prevista. Y ahora firman los cuatro y quedará cerrado el trato. Un momento. También ella firma. ¿Y ella qué toca? No toca, canta. No dijiste que habría una cantante. Tranquilízate. Tiene una gran voz. ¿Le sirve a tu grupo o a ti? Necesitamos una cantante en nuestro grupo. Y ella tiene una voz fantástica, te lo aseguro. Una cosa es tener buena voz. Y otra, saberla usar. Además, en la NBS tenemos suficientes cantantes. De acuerdo, como tú quieras. Entonces, las cosas están así. No entra Cindy, no hay negocio. Con permiso, Marcia. Vámonos, muchachos. Piénsalo, Mitzió. Vámonos, Cindy. ¿Sí? Mitzió, no podemos perder una oportunidad como esta. ¿No lo entiendes? ¿No viste lo que dijo? Un programa para 12 millones de espectadores. Con un mes o dos de ensayos, trabajando día y noche, podríamos triunfar. Debemos triunfar. Tienen razón, Mitzió. No dejes pasar una oportunidad como esta solo por culpa mía. Es tu oportunidad. Debes firmar ese contrato. No, no firmaré nada. Sonido y sueños. Es un quinteto y quiero que siga siendo un quinteto. O nos toma así o nos deja. Se acabó. Que guarde su contrato. No me haré esclavo de ella. Estoy segura que eso le encantaría. Nadie jamás le cerró la puerta en el rostro a Kitty Boom, como lo hiciste tú hoy. Y eso nunca te lo perdonará. Miren, muchachos. Hablemos con claridad. ¿Quieren que se entere que no tenemos un solo instrumento con que ensayar? ¿O un lugar donde hacerlo? Si cedemos en ese punto, fracasaremos. Disculpen, pero sin instrumentos, ¿qué clase de grupo son? Eso pregúntaselo a él. Lee esto. Batería completa de tres tambores, dos guitarras eléctricas, un saxofón, bajo, maracas, sistema de amplificación en buenas condiciones. ¿Quieres decir que empeñaron todos los instrumentos? ¿Qué está escrito ahí? ¿Pero por qué? ¿Qué razones tenías? Es que cuesta mucho más de lo que tú crees viajar por el mundo. Y ustedes tres le permitieron hacer esa locura. ¿Y aún siguen siendo sus amigos? Ahora vas a ir a recoger todo el equipo y empezarán a ensayar. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. ¿Puedo ayudar? Tengo 200 dólares ahorrados. Me servirán, gracias. Solo me hacen falta otros 7,800 dólares. Necesito 12 millones. No es tanto. Pensándolo bien es solo una lira de cada uno de nuestros espectadores de la televisión. Sí. Hay que pensar cómo conseguir todo ese dinero. Tú no te preocupes. El príncipe resolverá ese problema. Te dije que era un estuche de monerías. Vamos, muchachos. Adiós. 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 Bueno. Sí. Debo pensar. Tengo que hacer algo y ahora. ¿Sabes qué príncipe es un sobrenombre horrible? Creo que le quedaría sensacional a un can. Príncipe. Lindo príncipe. ¿Qué te parece si lo cambias? ¿Lo harás? Creo que es demasiado tarde. Ah, señor príncipe. Qué buena sorpresa. Finalmente regresó a casa. Espero que se quede por aquí. ¿Cómo está? Bien, César. Hace mucho que no venía a este edificio. Voy a pasar un momento ahora que no está el emperador. Si viene, me silbas. Le avisaré. Bien. ¿La emperatriz sí está? A esta hora entrena en el salón de Rafaelo. ¿Entrena? Como siempre. Si me pierdo ahí dentro, empiezo a gritar y tú me salvas, ¿eh? Claro, sí, señor. Está bien. De nuevo. Angar. Uno, dos. Bravo. Otra vez. Uno, dos. Al fondo. Sí, bien. Ajá, perfecto. Buen golpe. Estás en gran forma. Hola. Parece fácil, pero me cansa, ¿sabes? Para mantenerse en forma ni edad, se necesita una gran constancia. Tres horas al día de entrenamiento riguroso. Soy yo, joven príncipe, Antonio. Con algunas arrugas más. ¿No me reconoce? Antonio, ¿cómo estás? Estoy bien, príncipe. Y ahora un beso a esta maravillosa mamá. Hola. Yo creía que estabas en Hong Kong. Lo estaba. El año pasado. Estuviste fuera un año. Un año y medio. Oh, el tiempo vuela. ¿Te casaste? ¿Estás divorciado? ¿Tienes hijos? El divorcio sería un desastre. Somos demasiado católicos para esas cosas. El santo padre espera que los Gerard de aquí seamos un ejemplo para el pueblo. Mamá, estoy más libre que cuando salí de aquí. ¿No habrá por ahí algún niño blanco, moreno, negro o polinesio que llegue corriendo llamando a mi abuela? ¿Cómo que abuela? Espero que no llegues con esas sorpresas antes de casarte. Tú sabes cuánto quiero mi libertad. Antonio. Sí, princesa. ¿Tenemos en la cocina un becerro graso? No creo. El cocinero siempre compra carne magra. Oh, Dios mío. Siempre es necesario tener uno para el regreso del hijo pródigo. ¿Bien? Champáñalo. Enseguida, princesa. Bien. Ahora veamos si perdí destreza. En guardia. ¿Listo? Angar. No quiero que te ilusiones, mamá. Solo estoy de paso. ¿Entendido? Tampoco tolero a tu padre. Y sin embargo me quedo aquí y lo soporto. Sí, pero... Él es tu esposo, no el mío. Rétalo a un duelo. Y resuelvan de una vez por todas esa diferencia. Queridísima mamá, ya he resuelto todo yéndome. Independizándome. Y ahora estás a mi merced. Antonio, champaña, por favor. Muy bien, mi amor. Antonio. Por tu nuevo título, maestro de ceremonias de su santidad. Todavía no lo acepto, pero salud. Apresúrate. La investidura será para el baile de tu hermana. Lo sé. Pero mi conciencia no quiere aceptarlo. ¿Y cuánto cuesta convencerla? No, está en venta. ¿Qué haces aquí? Estoy en oferta. Ya es algo. ¿Qué pretendes ofrecerme? Mi presencia en el baile. ¿Y la aceptación del título? Pero solo por esa noche. Para siempre. De otra forma pasará a los Marelcachi. Y a tu padre le dará un infarto. ¿Bien? ¿Cuánto necesitas? 12 millones. Nada más. ¿Cuánto? Pero tú no pensarás que soy una contrabandista. ¿Dónde te imaginas que pueda yo conseguir una cantidad semejante? Ahí dentro. Ahí está tu alcancía. ¿Quién más lo sabe aparte de ti? Nadie. Tranquilízate. Sígueme. Cierra la puerta. Hola, querido San Gabriel. Es un placer. El único banco en quien confío ciegamente. ¿Sabes una cosa? Por lo menos está mudo. Cuéntalos. No es suficiente. Veamos qué se puede hacer. ¿Te conviene este? Este. Puedes quemarlo. No está en circulación desde hace tres años. Arrójalo a la basura. No sirve... No tendría valor. Puede volver a circular. Este parece bastante nuevo. Bien. Adiós, mamá. Y gracias. Eres única. ¿Qué cosa? Espera un momento, cariño. Ven acá. ¿De rodillas? ¿Qué? Dije de rodillas. Pero... Y ahora debes jurar que en el caso de que un día fuera plagiada o robada por alguien, tú irás a negociar con mis plagiarios. Sí, pero papá... No, tu padre sería capaz de perder la llave si alguien me encerrara para siempre. Por eso tengo ese dinero escondido. Sé que pagaría. Ah, olvídalo. Lo conozco bien. Ahora júralo. Jura, hijo, que pagarás mi rescate con este dinero en el caso de que fuera plagiada. Y si no lo haces, Michio, pueda San Gabriel usar su espada para cortarte esa parte del cuerpo que los Gerardeschi consideran más importante que la cabeza. Está bien. Lo juro. Bravo. ¡Gracias! Está bien, muchachos. Gracias. Diez minutos de descanso. Ah, ya era hora. ¿La invitas tú? ¿Se lo dice tú a Victoria? Dejémoslo a la suerte. ¿Cómo a la suerte? Yo no me atrevo. ¿Cómo le decimos a mamá que Victoria no vino? ¿Y qué le diremos a mamá mañana o pasado mañana? ¿Que desapareció? Ya sé. Le diremos que se rompió una pierna. Qué bella idea. ¿Y quieres después de casarte? Ven, dígámoselo. Espero que Felipe me permita seguir estudiando. Victoria. Adiós. Adiós. Victoria, queremos saber si te gusta el suflé de grosella y el pastel de jamón con la tía Mari a la crema. No, Elizabeth quiere preguntarte si te gustaría comer un rico cóctel de camarones con piña y jamón. Eso. Comida exótica. Comí tanta cuando estaba en Honolulu. ¿Y las patadas con crema? ¿Y helado? Eso me encanta. Estaríamos muy contentas si pudieras venir a cenar esta noche a casa. Si tienes tiempo, claro. Me encantaría. ¡Es líquido! Pero no puedo. Lo lamento. Esta noche tengo un compromiso que no puedo eludir. Qué pena. ¿Otra vez será? Sí, lástima. No hay problema. Otro día será. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Tú se lo dirás a mamá, Carol. Oh. Sonido. Sonido. No, no, basta. Así no va. Paren eso, paren. Así no me gusta. Michio, la muchacha no funciona. ¿Por qué no le dices que suba? Quizá ella funcione. Cuando ustedes cantan es un momento mágico y no lo crees. Mejora tu calidad interpretativa. En esta pelea yo soy el referee. Díganme, ¿a cuántos rounds va a ser? ¿Has visto cómo se movía durante la introducción? ¿La has visto? ¿Cómo quieres que me vea si estamos en el primer ensayo? Siempre debes verte, como si estuvieras frente a un espejo. ¿Para qué mueves las caderas? ¿Te crees muy provocativa? No, tú debes solo cantar. No participarás en un concurso de contorsionismo. Te llevaré a la televisión, ¿no lo entiendes? Aquí vienes a cantar, no a bailar la danza del vientre. ¿Sabes una cosa? Ya, ya, calma, cálmense las dos. Cindy, no te preocupes, para mí estás bien. Aclaremos una cosa, Marcia. Ella debe hacer lo que siente. Creo que ya debería saberlo. Su voz para mí es extraordinaria. Mi música vale cien veces más si la canta ella. Entonces, ¿por qué no haces un esfuerzo por tranquilizarte y nos dejas trabajar en paz? De acuerdo, todos estamos nerviosos. Este es el primer ensayo. Y esperemos que no sea el último. Anda, ven acá. Estás un poco tensa, pero es normal. ¿Sabes cómo se llama ese sentimiento? Pánico al micrófono. Es clásico. El micrófono es un monstruo, pero te acostumbrarás, estoy seguro. Lo que diga Marcia, no lo tomes muy en cuenta. Para ella eres una principiante. Sí, claro. ¿Y para ti qué soy? ¿Para mí? ¿Quieres que te lo diga sinceramente? Tú para mí eres una estrella. Entonces, ¿por qué debo aceptar ser tratada así por la Kitty Boom? Dime una cosa con honestidad. ¿Cómo la convenciste de hacer el contrato bajo tus condiciones y sobre todo de aceptar mi presencia? Y otra cosa. Esos instrumentos te costaron mucho dinero. Doce millones. Es una verdadera fortuna para nosotros. ¿Cómo diablos hiciste para conseguirlos? Dime, Cindy, ¿crees que los robé? Quizás hubiera sido mucho mejor. Entonces, ¿cómo los conseguí? Dímelo. Bueno, tal vez con la guitarra bajo el brazo, en la esquina de una calle, estilo ejército de salvación. O pidiendo unos millones de limosna a alguna amiga que te encontraste por ahí. Sencillo, ¿no? Te lo diré. Lo creas o no, la cosa fue más o menos de esa forma. ¿Y dónde tenías escondida esa amiga millonaria? Buena pregunta. ¿Bajo la cama? ¿No deberías decir sobre? ¿Terminaron ya de discutir? ¿Listos para el segundo intento? Pero usando la cabeza y no la cadera. Por favor, Cindy. Tranquila. De acuerdo. ¿Qué pasa? Parece que el encargado llevó a cabo su amenaza. ¿Encargado? Del parque. ¿Te amenazó? Desde que llegué no le he pagado el alquiler. La verdad es que no he tenido dinero. Michio no puede cobrarte el alquiler. Es un parque público. Pues él lo hace. ¿Cómo que te cobra? Ese hombre es un abusivo ladrón. Le diré dos palabras. Espera, olvídalo. No me causes más problemas. Le diré lo que siento. Con solo segundo imperio, lámpara del renacimiento... ¿Qué diablos cree que está haciendo usted aquí? ¿Quién le ha dado derecho a hacer lo que hace? Si no sabe lo que estoy haciendo aquí, dudo mucho que podamos comprendernos. Una chica extranjera, aunque no sé exactamente de dónde. ¿Bronz? ¿Harlem? No importa de dónde sea. Es amiga mía. Siento una persona tan grosera, no lo dudo. Dile que se quite de enfrente porque me estorba. Michio, di a estos hombres que regresen todo ahí dentro. Ellos solo reciben órdenes mías. Adelante. Vámonos. En mi país, los hombres como usted terminan en la cárcel. ¿Y a qué título, por favor? ¿Qué hice yo para terminar en la cárcel? Primero, le está cobrando un alquiler por este lugar que ni siquiera es suyo. Te lo dijo él. Segundo, cambió la cerradura mientras Michio estaba ausente. Precauciones necesarias y oportunas. Tercero, se está robando los muebles. Y también los platos, los vasos, las sábanas, las alfombras, así como ese saco de patatas que se llama cama y todo lo que ya está cargado en ese camión. Eso lo hace sentir importante, ¿verdad? Claro, un sucio encargado de un parque público como usted haciendo esto se siente una especie de Dios. Porque yo soy el encargado, ¿eh? ¿Es otro de tus edificantes juegos pasar por un muerto de hambre y un andrajoso? Escuche bien, Rockefeller, Michio es pobre, es cierto, y le puedo asegurar que no le importa su pobreza. Debería darle vergüenza a reprochárselo. ¿Cómo te llamas? No le digo. Estoy empleando el zoológico y me hace falta un gusano americano como tú. Por favor, ya basta, silencio. Atenciones, un Luis XV. Después discuto contigo, vamos. No antes que recibas esto. Diviértanse. Es una orden de expulsión. Decreto del tribunal. Con una señal mía llegará la policía. La próxima vez llegará una orden de embargo para todos tus instrumentos. No se atreverá a hacerlo. Depende de nuestro fascinante, príncipe. Vámonos, Cindy. No quiero oír más. Ah, sí que tu fascinante nombre es Cindy, ¿eh? La Cenicienta, qué romántico. Cindy, dile a tu amigo que acepte una proposición mía que ya conoce y yo lo dejaré en paz, ¿de acuerdo? Ni muerto. Bueno. ¡Ni muerto! Compórtate. Nobleza obliga. Oiga, loco adinerado. Lárguese al infierno, canalla, ladrón, bandido. Ah, sí. No había captado bien de dónde vienes. Pero seguramente estudiaste en Oxford. Chao. Ladrón. Ladrón. En el fondo eran cosas sin valor. Las compraremos más bellas. Vamos, Mitzi, o las compraremos otra vez. ¿Y cómo? ¿Con qué dinero? Con el dinero que ganemos. Tú tocas, yo canto, tendremos muchísimo, ya verás. Sonríe. Nos llevará toda una vida. Entonces estaremos juntos toda la vida para comprarlo todo. Sonríe. Tienes razón, lo haremos. Pero nunca me abandonarás. Ven. 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 Estoy preocupada por Mitzi, o sufre tanto. ¿Y por qué? ¿Qué le sucedió? El dueño de la casa le embargó sus muebles. ¿Me da un kilo de uvas? ¿Cómo no, señora? Ay, bueno, seguro que discutieron. Ya verás cómo le regresan los muebles. Siento que no me dice la verdad. Adiós. ¿De dónde sacó ese dinero? Mariana, no entiendo nada. ¿No habrá hecho algo malo? ¿Eso piensas? Yo ya no sé qué diablos pensar. Cindy, pequeña florecita. Mitzi te ama. Yo lo sé. Tus dudas desaparecerán. Estoy segura. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con uno de tus filtros mágicos? ¿Y por qué no? ¿Confías en mí? Ahora lo que tienes que hacer es estudiar tus nuevas canciones, ¿eh? Y no te preocupes, que del resto me encargo yo. Me encargo yo. De acuerdo, te obedeceré. Pero mi cabeza estará en otra parte. Ahora es mejor que me vaya a casa. Debo cocinar. Si quieres, dame tus cosas. Las dejaré frente a tu puerta. Adiós. ¡Taxi! Al Palacio Gerardecchi. Disculpe, señor príncipe. Hay una gitana que quiere entrar y... ¡Gonsalvo! No pueden decirme que no estás. ¡Qué bella sorpresa! Sabes que yo leo el pensamiento. Es inútil mentirme. Sabía que estabas en casa. ¡Despide a este pingüino! ¿Puedes retirarte, Antonio? No pude detenerla, señor príncipe. Estoy seguro de que intentaste seguir mis órdenes. ¿Puedes retirarte? Estás completamente loca. Sabes que si Mafalda te encuentra aquí, te mata. Provocarás un escándalo en mi casa. Calma, príncipe. No exageremos. Sé que tu mujer está ausente. Además, tenía que venir. ¿No podías esperar al viernes en el círculo de cazadores? Pero es muy urgente. No hay nada urgente. Algunas cosas se solucionan antes que otras. Nada más. De acuerdo, siéntate. Dímelo todo, pero hazlo rápido. ¿Habla? Vine hasta aquí para hablarte de Mitzio. Ah, eso prueba que tengo razón. ¿Te mandó él? No fue él. ¿Quién fue? Dímelo. Nadie. Soy bastante amiga de los dos, ¿no? Bien, haz el favor de ayudarme y convence a Mitzio de obedecerme. Gonzalvo, sé razonable. Deja ya de atormentarlo. Mitzio es un chico que intenta abrirse camino con su propio talento y te aseguro que lo hace muy bien. No necesita abrirse ningún camino. Su bisabuelo lo hizo por todos nosotros. Ah, comprendo. Quieres tenerlo atado con una cadena como un perro que mueve la cola cuando le llevan de comer. Ya se te olvidó lo que le hiciste. Oh, sí, claro. Yo solo lo salvé de la escuálida hija de aquel escuálido contador y debería estarme agradecido. Sí. Al pobre contador lo enviaste a Argentina con toda su familia olvidándote de las consecuencias. Y Mitzio amaba a aquella muchacha. Sí. Y ella lo amaba. Sin embargo, un cheque de 50 millones demostró lo contrario. Mira que se olvide de su pequeña Victoria. Ha demostrado que es fuerte. Ahora es tiempo de que se haga cargo de sus deberes. En el fondo yo quiero mucho a Mitzio, como lo llaman ustedes. Es mi delfín. Y nunca dejaré ni mi patrimonio ni el título a ese estúpido de Egisto. Pero él no quiere tu dinero y no sabría qué hacer con tus títulos nobiliarios. Pero no entiendes que quiere vivir su propia vida. Eso es un lujo. Que solo se pueden permitir los pobres. Y si quiere seguir siendo pobre, ¿por qué no se va entonces a dormir bajo los puentes, como los vagabundos? ¿Quién debe dormir bajo los puentes? Tu primogénito, infortunadamente. ¿Eudicio? ¿Le habíamos dado a la jardinera de la Vila Borghese? Al parecer el aire puro no le sentaba. Me vi obligado a desalojarlo. Has construido palacios por todas partes. Dale un departamento. Mis casas no han sido hechas para habitarse. No quiero arriesgar la vida de mi hijo en esas ratoneras. Entonces, ¿por qué no le compras una casa? ¿Qué? ¿Comprar? Mantén con tu dinero a ese bueno para nada. No me lo vengas a pedir a mí y no seas tan inconsciente. No lo soy tanto, ¿cómo ves? Señora Brahms, recuerdo bien su nombre. La última vez que la vi estaba mucho más joven. Siempre será bienvenida en mi casa. Venga siempre que lo desee, pero primero pasará sobre mi cadáver. Siempre que insistas en arruinar a tu hijo mayor, vendré a recordarte la alternativa. Pero mamá, ¿qué estás diciendo? Por favor. Papá, no lo ayudes. Estoy convencido de que tú tienes la razón. Por favor, Egisto, no me des la razón. Si me das la razón, siento que cometí un error. ¡Qué preciosa familia! Sin necesidad de consultar mi esfera de cristal, debo decir que veo para ti un futuro lleno de dicha. Y después de lo que vi hoy en esta casa, no puedo más que alegrarme. Y si buscas una maga, mejor pones un anuncio en el periódico, porque yo no perderé ni un minuto más de mi tiempo para dedicarlo a un canalla tacaño y testarudo como tú. ¿Príncipe? Oh, papi, solo yo te entiendo. Es mejor que ese tonto duerma bajo los puentes. Egisto, no digas estupideces. Es mejor que ese tonto duerma bajo los puentes. ¡Gracias! 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 Largo, no me gustó mucho el principio esta vez Necesito más decisión Cindy, cubres demasiado, no dejas espacio para la guitarra Baja el ritmo un poco, nos aceleras a todos ¿Por qué ves el reloj? No me digas que ya te vas Sí, me voy, Michio, discúlpame, pero tengo motivos para irme a esta hora Espero Espero que un día expliques esos motivos De acuerdo, pero ahora tengo que irme deprisa, nos vemos Bam, tono, largo, un beso a todos Adiós, Cindy Nos vemos mañana, adiós Al fin, ya estaba cansado Yo también Oye, ¿qué me ocultas? ¿Por qué no lo lees en la esfera de cristal de tu amiga, la maga? Adiós Está muy misteriosa nuestra amiga, muchachos Ah, sí, seré yo la misteriosa Tú no me ocultas, nada Primero sincérate conmigo Bien, terminamos por hoy Ser miembro de la aristocracia es una labor difícil Ceremonias, recepciones, deberes Me lo imagino Claro que el tener un título puede darnos ventajas Pero en mi familia solo el primogénito puede heredarlo Lástima ¿Así que tienes un hermano? ¿Y por qué dices lástima? Cindy, quieres dejar de hacerte la graciosa Solo trato de alegrarle la velada a su alteza Esas dos son funerales de tercera clase Eres la sirvienta y no debes alegrarle la velada a nadie Debes estar seria y servir Estoy sirviendo, ¿qué más quieres que haga? Que seas más reservada y que no provoques tanto Disculpa, pero las camareras visten así Cuidado con lo que haces o nuestro acuerdo termina Ah, no, me prometiste un mes de libertad Ninguna labor en casa y menos de cocina Hazte la graciosa y luego verás Porque él en realidad no es como el resto de la familia No sé si consigo explicar lo que quiero decirles Yo lo entiendo perfectamente bien ¿Y cómo dijiste que se llama tu hermano? No lo he dicho Y quisiera no recordarlo Pero se llama Miguel Eudicio Marco Antonio Él es un joven extraño Es casi una desgracia para nosotros Es una especie de músico, dicen Oyeron, niñas, él también es músico Ah, pero él no hace buena música como sus hijas Él prefiere esa horrible música, rock ¿Qué podemos esperar de alguien a quien sus amigos llaman? Cindy, el postre Nosotras, querido egoísto Estimamos mucho a Victoria Y con ese baile que... Ejisto, mamá Ay, me confundiré Sería fantástico poder asistir a ese baile Creo que será verdaderamente emocionante Oh, seguro para la gente del pueblo Pero para ustedes, ricas norteamericanas Estoy seguro de que sería muy aburrido Solo se encuentra la vieja nobleza europea ¿Por qué mejor no nos organizamos nosotros dos? Podríamos salir juntos algunas veces ¿Sabes? Me gustas mucho, Carol Ah, sí, tienes razón Debe ser aburrido Aunque estas ceremonias locales son tan curiosas e interesantes para nosotras Y no nos importaría aburrirnos Bien, si están dispuestas a aburrirse, les haré llegar una invitación Oh, es usted exquisito, Ejisto Estamos felices Moriremos de aburrimiento, pero estaremos presentes, ¿verdad? Ay, si mi pobre marido estuviera aquí Pero qué lástima, tiene que estar metido entre sus millones Ahora le está dando la vuelta al mundo Texas, Irán, Arabia Saudita Y la Junta de Países Petroleros en el Cairo Y la Junta de los Pizzeros en Brooklyn ¡Oh, diablo, ten cuidado! ¡Mi traje comprado en Londres! ¡Por favor, sínteme la chaqueta! ¡Tóqueme la camisa! ¡No, no, los pantalones! ¡No, por favor! ¡Niñas, por favor, ayuden! ¡Hay que enviarle el traje a su alteza! ¡No se queden ahí! ¡Ay, mi traje inglés! ¡Qué desperdicio! ¿Qué estás diciendo? Cuanto lo siento, señora Su delicioso pastel, haberlo desperdiciado así Y este será el último pastel que veas aquí, niña Regresarás de inmediato a Nueva York ¡Ya me hartaste! Muchachos, en cuanto llegue Cindy Ensayamos la canción que no está lista Sobre todo tú, vampiro Parece que no entiendes ¿Por qué no llegó Cindy? Es que tendrá problemas Esa chica parece un fantasma O viene tarde o tiene que irse Y a veces no viene ¿Por qué no lo toma en serio? Es lo que yo digo Ya, ya, no perdamos el tiempo Ensayemos nosotros Otra vez desde arriba Yo doy la entrada ¿Están listos? ¿Listos, muchachos? Sí Uno, dos, tres, cuatro Paren chicos, alto Su alteza imperial se dignó llegar finalmente No pierdas el tiempo buscándome sobrenombres Y olvídate de mí Estás a leguas de mi pensamiento, pequeña Ve al micrófono y haz tu trabajo Hoy no puedo, no tengo mucha voz Oh, pobrecita, no tiene mucha voz ¿Quién te crees que eres, María Calas? Por favor, Marcia No empecemos otra vez, ¿eh? La culpa es tuya Que metiste una cantante Que no estaba prevista Para mí el grupo está mejor sin ella Terminemos con esta historia Te lo diré por última vez Nunca nos separaremos de Cindy Bien, bien Dejémoslo así Pero que tu cantante No se crea tan importante Yo no me siento importante Es que no tengo ganas de cantar y nada más Es la verdad Es posible que esa mujer no entienda nada Me siento mal Aunque te sientas mal, debes cantar Llegas tarde La pieza de la audición no está lista Mira, Cindy Puedo creer que hoy no te sientes en forma Pero debes hacer un esfuerzo y cantar La audición de la RAI no espera ¿Entiendes? De acuerdo Bien Lo intentaré Y sobre todo debes dedicarle más tiempo Y no desaparecer Como tú acostumbras Hoy me podré quedar hasta que quiera Aún toda la noche Fantástico Fantástico un cuerno Esa audición cuando piensas que será Ah... Más o menos Dentro de unos diez días Cuanto antes será mejor Porque regreso a Nueva York ¿Cómo? Sí Léelo ¿Qué significa? Repatriada por extranjera indeseable Oh, qué lástima Haremos la audición en la RAI sin el AS bajo la manga ¿Qué golpe, muchachos? Tú lo has dicho No se queden ahí como tres espantapájaros Está bien, está bien Nos vemos mañana Ven No te pongas así ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que me sacan de tu país Es lo que pasa Muriel debe haber negociado con la policía ¿Pero por qué? Por culpa de un estúpido Que fue a cenar ayer en la noche Porque le manché de pastel su traje nuevo Pero es una tontería No pueden regresarte a casa Porque le arrojaste un pastel a alguien Ah, no Pues ella puede hacerlo Además no es un cualquiera Es un príncipe idiota Yo estoy fichada en la policía Se puede decir ¿Recuerdas aquel día Que me enfadé contigo Y me fui de tu casa? Pues me embriagué Y la policía me encerró Pero ¿Por qué me lo dices ahora Y no antes? Tú ya tenías muchos problemas Con el dueño de tu casa Y no quería agregarte los míos Todo Todo Fue culpa de ese maldito gusano Hermano, Michio Es que tú no lo has visto Hubieras visto a ese tipo Calma Arreglaré todo para que te quedes ¿Pero cómo? La orden De extradición Fue emitida Mandaron una copia a mi embajada Yo creo que Muriel hizo que interviniera su amigo Yo también Tengo amigos Y Sé de alguien que puede ayudarte ¿Quién tú? Ni siquiera tienes un lugar donde dormir Cindy, tranquila Y no me hagas más preguntas Porque no puedo decirte más Ahora estás conmigo Y no te separarán de mí ¿De acuerdo? Michio Ahora sonríe, amor No me quiero alejar de ti Quiero Quiero estar contigo Contigo No te irás de mí Te lo prometo Estaremos Estaremos siempre juntos Siempre Te amo tanto Yo también te amo Desinfectalo bien, Antonio Hasta los pies A ciertos animales les cuesta trabajo morir Bueno ¿Terminaste con tus necedades? ¿Te diviertes? Se trata de simples proporciones No creo que estés muy limpio pasando la noche bajo los puentes Ya que te dignaste venir Siéntate ahí Decidí venir al baile Bien Veré si aún consigues invitación ¿Y también has decidido aceptar el título de maestro de ceremonias de su santidad? Sí Me parece muy bien ¿Y cuál fue el milagro que te hizo cambiar tanto? Pues yo Quisiera pedirte que... Quieres un pequeño favor, ¿no es cierto? Sí, padre Era lógico, era lógico Que llegaras aquí de rodillas tarde o temprano Bien ¿Qué deseas? ¿Casa? ¿Dinero? No, no, no No necesito nada para mí Es para Cindy Ah, lo que me faltaba ¿La recuerdas? Es para la fascinante criatura que cree que soy el guardián del parque Bien ¿Qué quieres? Quiero que llames a migración para que le den un permiso de estancia indefinida Entonces, ¿quieres de verdad a esa muchacha? Sí Pero depende de ti Puedes aceptar o rechazar Acepto Pero Ahora Es mi turno De poner condiciones Primera En esta casa mando yo Y siempre soy yo quien decide Segunda Tienes la cabeza hueca Y debes aprender de mí Tercera No me has mantenido una promesa del pasado Y espero que lo hagas hoy Quinta Previniendo que vendrías a verme en muy poco tiempo He preparado un pequeño acuerdo Sí, parece un contrato Lo firmas y asunto concluido ¿Podrías saber qué dice? Ah ¿Quieres saber lo que dice? Eso es señal de mente sagaz Bien Esto dice Yo suscribo Miguel Eudizio, Marco Antonio Gerardeschi y tú Príncipe de Santa Fiora Salido del seno Declaro haberme alejado de mi familia Y haber mordido la mano que mi padre siempre me tendió Renunciando a mi título hereditario que me corresponde por ley Para asumir el de por diosero Declaro también renunciar a mi pasado Y solicito regresar al seno familiar y ser perdonado Cindy, florecita mía, respóndeme Soy yo, Mariana Yo no quiero irme de aquí, papá Háblale a papá Con razón estás delirando, tienes mucha fiebre Te tomarás una de mis pociones Es solo un elixir, un filtro mágico Verás cómo sanarás rápidamente Es solo un elixir contra todo mal Antes dáselo al gato ¿Cómo? Estás loca Teodoro detesta mis pociones Cindy está mejor Parece que está peor ¿No lo estará haciendo a propósito? ¿Y por qué lo iba a hacer? Para no irse No tenía muchos deseos de partir Pero no está fingiendo Esto es somático ¿Que está qué? La suya es una fiebre psicosomática Provocada seguramente por esa orden de extradición Pobre florecita Y espero que se cure Ya tenemos el pasaje de avión Mamá quiere que te ayudemos a hacer el equipaje ¿Qué ropa te pondrás para el viaje? ¡Váyanse al diablo! ¡Ustedes y el avión! ¡Grata! ¡Niñas! ¡No griten! ¡Que estoy hablando a Nueva York! ¡Que estoy hablando con su padre! ¡Harry! ¡Harry, escóltame! Carol podría casarse con un príncipe Y Cindy está haciendo todo lo posible Por impedirlo Por celos, Harry Por celos Además, el príncipe tiene un hermano Que podría pedir la mano de Liz Eh, sí ¡Qué suerte tenemos! Emparentar con Samuel Real Sí, pero... Por eso, Harry Tienes que pagar el billete de Cindy De avión para Nueva York ¿Billete de avión para Nueva York? No son tantos gastos Para mí son demasiados Y necesitamos los trajes para el baile de compromiso Ah, entonces Carol se compromete con un príncipe No, no es Carol la que se compromete ¿Por qué no escuchas lo que te digo? No entiendo Mejor mañana voy a Roma y me lo explicas ¿Qué dijiste? Harry, lo único que harías aquí sería estorbar Por lo menos quiero conocer Además, ¿quién recibirá a Cindy cuando llegue a Brooklyn? Pero no me dijiste que estaba un poco enferma En cuanto se sienta mejor, la subo al avión Ya me tiene harta, Harry, me tiene harta ¡Está loca! ¡Tan loca como tú! Por supuesto que sí Es mi hija Harry Tengo que despedirme Y yo no estoy loco Si estás loco, pero te amo Eh, yo también te amo Un beso a las muchachas Adiós ¿Y ahora qué? Mamá, el correo ¿Quién escribirá? De la policía, dáselo a Cindy Será una copia de la orden de expulsión Un escudo de armas ¿La invitación? ¡Sí, es la invitación! ¡Niñas, niños! ¡Nos invitaron al baile! La señora Cardone y sus hijas Carol y Elizabeth Están cordialmente invitadas al Palacio Grapeschi de Roma La noche del 3 de junio En ocasión del baile ¡Oh, Dios, no leo! ¡Que se dará en honor del compromiso de la princesa Victoria Esmeralda! ¡Se llama Esmeralda! Con don Felipe Aguirre Jumial y Martínez Noble de España ¡Oh, no! ¡Bailaremos con nobles! Calma, calma, niñas Tranquilícense Tenemos que arreglar todo esto fríamente Hay que... Va a ser una lista Porque tenemos muchas cosas que hacer para el sábado ¡Sí! ¡Mariana! ¡Mariana, ¿dónde estás? Tengo el permiso ¡No puedo quedarme el tiempo que quiera! ¡Mariana! No se estaba muriendo hace unos minutos ¿Eso parecía? ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Ya tengo el permiso! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Bañándome en la jungla! ¡Escucha esto! ¡Mariana, la orden de extradición fue revocada! ¡Micho la consiguió! ¡Ay, si no me das esa carta! ¿Cómo quieres que la lea? Cindy Cardone está autorizada a residir en Italia por tiempo indefinido Atentamente, el director de la oficina de migración ¡Viva! ¡Viva! ¡Él lo consiguió y pensar que no lo creía! Iré a decírselo ahora mismo Un momento, ¿no estabas enferma? Sí Pero ya estoy curada Espera, espera Déjame ver Ya no tienes temperatura Entonces, mi poción sí da resultado Iré a ver a Mitzi O la audición en la raíz será en unos días ¡Ah! Debo vestirme No puedo cantar en camisón Mi cabello ¿Qué hago? Soy un desastre ¡Mariana! ¡Es maravilloso! Estoy tan feliz por ti Te lo mereces, florecita Eh, Cindy Hace tiempo que quiero decirte algo ¿Qué? Dime A propósito, Madame Lizzie te comunica que los naipes le revelaron que te quedarás en Roma por mucho tiempo ¡Ja, ja, ja! Será cierto La poción ha funcionado No debes dudar de mí Debes tener fe ¡Ay! Vamos a darle la noticia a las brujas No me pierda esa escena ¡Ay, gracias, tesoro! Nos divertiremos un rato No pongas tu ropa sobre el sofá ¡Ay, en esta confusión no encuentro nada! Tú eres quien pone toda la ropa sobre los zapatos El desorden lo haces tú ¡Ay, no! ¿Y mis zapatos? Te volviste a poner mis zapatos, ¿eh? ¿Qué te parece? Allí están Usa lo que quieras ¡Ay, te lo dije! No tengo nada que ponerme para el baile Anda, díselo Están hablando de vestidos Será igual que si no les hablara Pero por lo menos inténtalo, anda Liz, Carol, tengo algo importante que decirles ¡Yujú! No te pondrías ni tú ¡Imagínate! Jamás podría ponerme esto para el baile Debemos ir a comprar un vestido inmediatamente ¿Y qué encontraremos en dos días? ¿Qué te dije? Tienen un armario en el cerebro Niñas, han visto mis cremas y mi maquillaje No encuentro ninguna de mis cosas en el baño Oh, aquí están ¿Por qué sacan las cosas del baño? Yo las necesito Les he dicho mil veces que las dejen donde están Y tú, con esa fiebre, vete a la cama Yo le diré a ella que no te vas Señora Cardone, Cindy ya no se va de Roma Ya tiene el permiso de migración Mensaje recibido Y uno, y dos Uno, dos, tres, cuatro When I was just 16 I didn't have a friend In 1917 My heart was on the mind Now that I'm just 18 I'm gonna hit that town I wanna have some fun I mean, no turning round Now Now It was so sweet and tender To be with you And every night Our love is really true Your arms are waiting So good and strong The heart is beating Beating like a gun Something's missing I don't know why But don't you, baby Do we know you're not It's a fear in your mind 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 I'll never find the ground It's been a lovely dream Life floating right up stream But then you touch the ground And as you come on down There's nothing you can do You find yourself alone I'm not alone I'm not alone I'm not alone I'm not alone It's a fear in your mind It's a fear in your mind To be with you And every night Our love is really true Your arms are waiting So good and strong My heart is beating Beating like a gun Something's missing I don't know why I told you, baby I'll do it all It's a fear in your mind 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 But youwhat proof of wrath You must feel like a gun It's a fear in your mind ¿Qué tal? Bien. Pienso que podríamos presentarlos por ahora en el programa de las seis. Pasa mañana a la oficina para el contrato. De acuerdo. Te lo agradezco. De nada, linda. Dime, ¿dónde encontraste a esa muchacha? No hay muchas como ella en el ambiente. Eso es un secreto profesional. Ya sabes que yo nunca me equivoco. Hasta mañana. Canta precioso, ¿eh? ¡Lo conseguimos! ¡Ay, directo a la fama! Somos los mejores. ¿Es verdad, muchachos? Sí. Vete con ellos, Cindy. Yo tengo algo que hacer. No me iré a ninguna parte hasta que no me digas cómo lo arreglaste. Eso no importa. Conseguí que te quedaras en Italia. ¿No era lo que querías? Sé que la policía y la embajada americana estuvieron de acuerdo y quiero saber qué hiciste para que cambiaran de idea. ¿Cómo lo hiciste, eh? Michio, Cindy, ¿se piensan quedar ahí? Váyanse, yo los alcanzo. Quiero saber qué sucede. Hay muchos misterios alrededor tuyo. ¿Qué es lo que me ocultas? Me siento, me siento como alguien que tomó un pasaje de avión y se queda en lista de espera. Quiero decir, ¿has hablado con esa Kitty Boom? Acepta el contrato en dos minutos. Necesitas doce millones y tu SAS los obtienes al instante. Cambias las cosas. He estado pensando mucho y no entiendo nada. No te conozco a fondo. He sido muy honesta contigo, pero tú no lo eres conmigo. Michio, ¿quién eres tú en realidad? Cindy, tengo que decirte la verdad. Ya era hora. Te escucho. Mi historia es algo extraña. Yo soy... ¿Quién eres? Dime la verdad de una vez. ¡Hey! ¡Mira quién está ahí! Hola, pequeña. ¿Cuándo saliste de la cárcel? Pudiste escapar, ¿eh? Ya tienes compañero para hacer tus robos. ¿Quién se roba los bolsos? ¿Tú o él? ¿Qué quieren ustedes? No los conozco. ¿Con qué no los conoces? Dame la cadena. Intenta entonces recordar de quién es esta cadena. Nos divertimos mucho aquella noche. Váyanse de aquí, váyanse de aquí. No los conozco. Nunca los he visto. Darnos las gracias por haberte la traído. Pero... No oyeron lo que ella les dijo. Váyanse de aquí. ¡Váyanse! Calanda, dale una lección. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Basta! ¡Basta! Búscate uno más fuerte la próxima vez. Uno como nosotros. Adiós. Michio. Michio, ¿estás bien? Ahora me vas a contar toda la historia. No lo sé. No los había visto antes. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No es tuya esta cadena? Pues, no lo sé. ¡Claro que lo es! Una noche la traías en mi casa. Ya no lo recuerdas cuando saliste corriendo. Sí, pero... Entonces es cierto. Es verdad. Fuiste con ellos esa noche. ¡Dímelo! Sí, estuve con ellos. ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué sucedió? ¿Abusaron de ti? No sucedió nada. Nada de lo que tú crees. Y aseguras que eres muy sincera conmigo. No creo en lo que me dices. Te voy a decir la verdad, Cindy. La verdad es que siempre me has dicho mentiras. ¡Eres tú quien me ha dicho mentiras! ¡Tú eres el mentiroso! ¡Tú y tu amiga querida! ¡Debes haberla convencido para que se hiciera la audición! ¡No solo me has engañado, sino... ¡Mitzió! ¡Mi madre tenía razón! ¡Tenía toda la razón! ¡Eres un bueno para nada! ¡Un mantenido! ¡El clásico pelafustán, embustero y explotador! ¡Eso eres! ¿Y quién lo dice? ¿La que es santa? ¡Y pensar que me arruiné la vida por tu culpa! ¡El clásico pelafustán, embustero y maravillé la vida por tu culpa! ¡A la que es la vida por tu culpa! Oye, coronel. ¿Quién eres? Soy yo. No te veo. Adelántate. Hola, preciosa. Si viniste por el concierto, llegas dos horas antes. No estoy aquí por el concierto. Decidí irme contigo. ¿Pero qué vas a hacer a Río? Me voy con un grupo de rock. Yo quiero cantar y con ellos cantaré. ¿Y qué más tendrás que hacer? ¿Para qué más te quieren, eh? ¿Quieres la verdad? Me voy con el coronel. Él dice que tengo una bella voz y... Además le gusto. A ti también te gusta. Un cantante de rock y completamente desconocido. No me interesa. Me iré a Río con él. Y tu Michio es un arrogante, pelafustán, embustero y asqueroso. ¡Ay! ¡Dios mío! Florecita mía, dulce tesoro. Michio no es lo que tú crees. Si dejó explotar su coraje es porque hoy es un día muy difícil para él. Está pagando una deuda. ¿Pero por qué? ¿Qué deuda tiene? Pues, para pagar sus instrumentos, para pagar el alquiler del teatro y de su casa. ¿De dónde crees que sacó el dinero, eh? Es lo que quiero saber. ¿Quién se lo dio? ¿Mmm? ¿Mmm? Pues, que te lo diga, Michio. Yo no me meto en lo que no me importa. Pero, si tú quieres, puedo llevarte con él. ¿Eh? No voy a ir contigo. No tengo nada que decirle a ese gusano. Si Michio tiene problemas, es asunto suyo, no mío. No. Y no te permito que te expreses así, ¿comprendes? Tienes que conocer la verdad. Vienes ahora conmigo, ahora mismo. Vamos, te voy a llevar a su lado, esperando que no sea demasiado tarde. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Vestida así no puedes. Ay, bueno, no importa. Yo me visto así también. Ven, vamos, vamos, vamos. ¡Deprisa! ¡Taxi! ¡Ahí viene! ¡Date prisa! ¡Ahí viene el taxi! ¡Ay, está ocupado! Deme mi maleta, por favor. Ahora mismo, señor. ¡Ay, mis rodillas! Oiga, ¿dónde estamos, eh? En Roma. ¿En dónde cree que está? Por un momento creía estar en Marruecos. Pero, dése prisa. Yo necesito el taxi, Andy. No, no, no. El taxi está a mi disposición. Lo acabo de tomar en el aeropuerto. No, no. Por favor, dése prisa. Yo necesito el taxi, Andy. Si tiene prisa, suba a un camello. ¡Oh! No puedo creerlo. ¿Tú aquí...? Pero, ¿es el famoso coronel? Yo no soy coronel. ¡Lievo asqueroso que pretende a mi niña pequeña! ¿Pero de qué viejo hablas, señor? ¡Mariana! ¡Qué vergüenza! ¡Asqueroso! ¡Lievo barbaján! ¡Si estuviera aquí, su padre no se atrevería a hacerle esas proposiciones! ¡Ah, pero... ¡Mariana! ¡Pero si su padre soy yo! ¡Es mi padre! ¡Mi muchachita dorada! ¡Ay, estoy tan feliz de verte! Oye, ¿quién es esta loca? Mariana, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué estás haciendo aquí? No entiendo. Vine por el compromiso de tu hermana. Muriel no está arriba. No, no hay nadie. Salieron esta mañana temprano. ¿Y entonces tú...? ¿Qué compromiso? Muriel te hizo creer que una de mis hermanas... de tus hijas está comprometida con un príncipe. Sí. Les mandé un cheque de 10 mil dólares para vestido y todo eso. ¿Entonces quién se comprometió? No, todos nos comprometemos. ¡Venga, vamos! ¿Pero debo mudarme de ropa primero? Debo usar mi smoking. ¡Es nuevo! No, no, se lo ponen en el taxi. ¿Pero cómo voy a hacerlo en el taxi? Se nos hace tarde. Vamos, rápido. ¿De veras que Italia es un país de locos? ¡De veras! Debes encontrarla, vampiro. No sé, dile que todo fue un malentendido. Dile que después hablaré. ¿Cómo que con qué te mueves? ¡Súbete en una moto! Pídele el auto a tu hermana. No sé, arréglatelas como puedas. ¡Ayúdame! Que Roma es grande, también lo sé. ¡Adelante! Por favor, encuéntrala. Te llamaré. Disculpe, Alteza. Su señor padre me manda recordarle que los invitados están llegando. Perfecto. Así sabré frente a cuántos estúpidos de sangre azul tendré que poner la cara de payaso. Ya llegó el sastre, señor príncipe. ¿Y qué haces ahí como espantapájaros? ¡Hazlo entrar! Ahora mismo. Dios mío. ¡Gracias. ¡Gracias! Llegó usted en el momento oportuno, señor Cardone Sí, llegas justo para el gran baile y para despedirme Porque quizás no nos veamos en mucho tiempo ¿No vendrás conmigo? No voy con Mariana a otro lugar, tengo cosas que hacer antes de dejar Italia No vamos a ningún otro lugar, ya llegamos ¿Quieres decir que Michio está aquí? ¿Y qué hace en el Palacio Gerardeschi? Ah, pues eso te lo explicará él Es muy misterioso, me voy a casa ¿Prefieres huir? ¿Tienes miedo de decirle cara a cara que te vas con ese capitán, eh? Coronel, ¿está bien? ¿Quieres saber si tengo valor? Te demostraré que lo tengo ¿A dónde vas? No, no, por ahí no Te sacarán vestida así, por este lado Usted puede subir ¿De qué historia es esa del coronel? ¿De qué se trata? Te lo explicaré todo más tarde ¿Nos veremos en el baile? No, no puedo entrar ¿Por qué debes esperar a un general? Coronel, él se llama Coronel Te lo escribiré todo cuando llegue a mi destino Papá Pablo, sin dinero Adiós Adiós Vine aquí de América y apenas llegado a Roma Me encuentro con una loca vestida de hada Entre generales Me duelen mucho los pies ¿Hay muchas escaleras que subir aún? La orquesta está al fondo a la derecha No, si no soy músico Quío, sé que hay ¡Gracias! Disculpe. ¡Ah, Muriel! ¿Estás aquí también? ¡Qué gusto verte! ¡Oh, Dios, Harry! ¿Eres tú o tu fantasma? ¿Fantasma? ¿Después de tus noticias querías que no viniera rápidamente a Roma? ¡Soy un perfecto cretino! ¡Soy una bestia! ¡Les pago todos los gastos y nunca han sabido apreciar mi trabajo! ¡Gasto dinero en el pasaje! ¡Llegando aquí me dice el fantasma! ¡No grites! ¡Estamos entre gente de sangre real! ¡Esto no es una pizzería! ¡Mejor desaparece! ¡No te conocemos! ¡Ah, ahora no me conocen, eh! ¡No vine de Nueva York para ser tratado como un indeseable! ¡Soy Harry Cardone y exijo una explicación de todo esto! ¡Harry, por favor! ¡Por favor! ¡No es el momento de ponernos a discutir! ¡Tenemos tiempo para eso! ¡Oh! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Y él quién es? ¿Conocen a este individuo? ¡Pues sí, un poco! ¡Sí, un poco! ¡Soy el marido de esta señora! ¿Su marido? ¡Así es! ¡Su marido y padre de estos dos espantapájaros! ¿El petrolero? ¡No, no! ¡Solo soy pizzero! ¡Harry's Pizza de Nueva York! ¿Lo conoce? ¡Y ahora dígame quién es usted! ¡Yo soy Egisto Procopio Lucantonio! ¡Duque de Roca Santa! ¡Visconde de Matera! ¡Y segundo génito del príncipe Gerardeschi! ¡Demonios! ¡Qué buena memoria! ¡Ah! ¡Este es el príncipe que quería comprometerse con una de ustedes dos! ¡Disculpe con ninguna de las dos! ¡Aunque son muy graciosas! ¡Así que aprovecho la ocasión para presentarles a mi novia! ¡Guiada Fiorenza de Monterullo! ¡Encantada! ¡Oiga, qué bonito nombre! ¡Y ahora deben disculparme! ¡Debo irme! ¡Les deseo que disfruten la fiesta! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Y con este hemofílico querían comprometerse? ¡Por favor! ¡Vámonos a casa! ¡Ya estamos aquí! ¡Y aquí nos quedamos! ¡Si tú quieres irte, vete papá! ¡Fuimos invitadas a este baile y nos quedaremos! ¡Hay un mar de príncipes en el salón y alguno se casará con una de tus hijas! ¡No me importa cuál! ¡Este es mantecado real! ¡Coma y cierra la boca! ¡No me da la gana! ¡Ja! ¡Mira qué cara de bandido tiene este! ¡Parece un asaltante! En 1500 los Gerardeschi eran una raza de bandidos Luego un papa por motivos poco claros los hizo nobles ¡Ey! ¡Mira aquella! ¡Parece la dueña de una casa de mala nota! ¡Sin embargo es la princesa María Isabela de Gerardeschi! ¡Mira Mariana! ¡A mí no me importan nada estos Gerardeschi! ¡Es realmente una tontería buscar a Mitzi aquí! ¡Hay que tener cerrado! ¡Ya desaparecieron dos ticianos y un tiépolo! ¡Usted se equivocó de lugar! ¡Esto no es una discoteca! ¡Y menos aún un baile de disfraces! ¡No he venido aquí a bailar ni me he equivocado de casa! ¡Mmm! ¡Ya la veo venir a su disposición! ¡¿Dónde y cuándo?! ¡Aquí y ahora! ¡Espada o florete! ¡Escoja usted! ¡Para mí espada o florete es igual! ¡No conozco ninguno de los dos! ¡Aprenderá! ¡Antonio! ¡Tráeme dos floretes! ¡Bien afilados por favor! ¡Enseguida! ¡Mariana! ¡No vas a tener un duelo con esta señora! ¡Florecita! ¡La princesa bromea! ¡No es un duelo! ¡No lo crea! ¡Ella puede irse! ¡No necesitamos padrinos! ¡Sí! ¡Se enfrentarán la maga y la princesa de hombre a hombre! ¡Muy graciosa! ¡Escucha Mariana! ¡Mejor nos vamos de aquí! ¡Esta no es una familia de bandidos! ¡Es una familia de locos! ¡Váyase muchacha! ¡Regrese aquí en diez minutos! ¡Y cruzaré espadas también con usted! Cindy, tú deberías salir de aquí y buscar a nuestro amigo. ¿Por qué no lo buscas entre los músicos? Es el salón azul donde se baila, ¿no? Sí. Anda, Cindy. Apresurémonos. Yo también tengo prisa. ¿Vamos? Sígame. Princesa, ¿por qué no mejor lo dejamos para otro día? Yo también tengo prisa y a usted le esperan los invitados. ¡Vete! ¿Y yo qué debo hacer? No te preocupes. ¿Y ahora qué hago? Qué música tan aburrida, ¿no? Sí, yo prefiero el rock. Mira quién está ahí. Sí, ahí está el vampiro. Se ve muy divertido, ¿eh? Se siente soñado. Yo me siento como pingüino con este rock. Voy a matar a Mitzi cuando lo vea. Qué aburrida es la nobleza. Qué mujeres tan feas. Qué bueno que somos plebeyos. Oh, sí. Esas dos son bonitas. Vamos a invitarlas. Quizás son princesas. Pues sí, me estoy aburriendo. Mira. Buenas noches. Dos señoritas tan bellas no pueden estar sin bailar. ¿Nos permiten este vals? ¿Tú? ¿Qué dices, eh? Ah, sí. Acepten la invitación, niñas. ¿Ya lo ves? ¿Qué te dije, Harry? Este lugar está lleno de príncipes. ¡Qué elegancia! Mira a nuestras hijas. ¿No estás orgulloso? Sí, sí. Una de las dos se quedará en el terreno. Eh, princesa, no me podré quedar porque tengo mucha prisa. ¿Está lista? Eh, no. Tanto peor. ¡Hanga! ¿Qué? ¿Qué? Disculpe, a este salón solo puede entrar vestida de largo orden de su excelencia. ¿Me puede indicar dónde está la orquesta? En el salón. Déjeme ver quién está ahí dentro. Quiero saber quién está en el piano. Le juro que solo será un segundo. No puedo, señorita. Sería despedido de inmediato. Está bien. Gracias. ¡Un momento! ¿Qué diablos está haciendo? ¿Se ha vuelto loca? ¡Loca! ¡La loca es usted! ¡Ríndase! ¡No! Yo no me rindo porque usted no ama al príncipe. Él fue quien me lo dijo. Así están las cosas. Entonces póngase a rezar. ¿Qué estoy haciendo aquí, Dios mío? ¡No! 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 ¿Qué tal? Sí, tuvo problemas desde el principio. Al comenzar, el caballo lo tiró. ¿Saben que los Castaldi dieron una fiesta fabulosa en su villa el fin de semana? Estuvo muy divertida. Yo me divertí mucho. Disculpe, ¿puede venir un momento? Creo que las señoritas querían una copa de mantecado. Sí, señorita. Pero esta fiesta es mejor. ¡Dios mío! ¡Está completamente arruinado! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Por favor, venga conmigo al tocador. Un momento. Quedará como nuevo su vestido. Le quedará listo. Espero que quede bien. Solo tendrá que quitárselo un momento. Haré lo que pueda. No se preocupe. Va a poder bailar toda la noche. ¿Usted cree que era bien? Claro que sí. Gracias. Veo un baile colorido. Y también música, sol. ¡Ay! Veo muchas cosas más. La veo a usted, princesa espléndida. Trae un pareo muy blanco. Y con su espada ejecuta un sueño. ¡Ah! Entonces mi deseo se realizará. ¡Ah! Nadie lee la mano como tú, Mariana. ¿Puedo llamarte así? Claro que sí, tesoro. ¿Ahora? ¿Estoy bien así? ¿Puedo entrar? Pase. ¡Ah! 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 favor. Debo anunciarles algo muy importante. Amigos, amigas, mil gracias por su presencia en esta fiesta. Verlos reunidos nuevamente en esta casa me alegra la vista y el corazón. Porque mi corazón está entristecido, como el de cualquier buen padre. Disculpe camarero, venga por favor. ¿Puedes decirme quién es él? ¿Cómo quién es? ¿No es el jardinero de la picha? ¿Por qué sé? El príncipe Gerardesky, un jardinero, ¿está usted loca? Si él quiere, se la obsequie, con su permiso. Gracias. El compromiso previo al matrimonio y el matrimonio previo al adiós. Papá, no lo hagas tan largo y por Dios no seas tan trágico. ¡Qué clase! ¡Qué carisma! ¡Qué majestad! Otra noticia que alegra un poco mi corazón. Por eso tengo el placer de anunciarles un nuevo nombramiento. ¡Oh Dios mío! ¡Es el vagabundo del aeropuerto! ¡Es increíble! ¿Cree que era payaso? Pues bien amigos, hoy he perdido a una hija, pero recuperé a un hijo. Nuestro primogénito, Euditio Gerardesky. Esta noche llenó de alegría mi corazón. ¡Dios mío! No sólo regresando al seno de la familia, sino recibiendo, y no podía ser de otra forma, la herencia del codiciado cargo de maestro de ceremonias del trono pontificio. Nuestros amigos Marescalqui contaban con ese título, pero... el collar sigue sujeto al cuello de los Gerardesky. Gracias. Gracias amigos, gracias. Y ahora, señores, no quiero alargarme más. Y con inmenso orgullo, deseo anunciarles... ¿Quién es ella? La he visto antes. ¡Cindy, no! ¡No lo hagas! ¡Cindy, no! ¡No lo hagas! ¡Cindy, no! ¡No lo hagas! ¡Qué magnífica bofetada! ¡Como la que te hubiera querido dar yo! ¿Qué esperas? ¡Ve tras ella! ¡Anda! ¡Y ustedes no se queden ahí parados! ¡Música! ¡Música ineptos! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Escúchame! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Regresa aquí! ¡No tienes que explicar, Michio! ¡Mírate! ¿No ves que pareces un payaso de circo? Sí, lo soy. Lo soy. Y lo soy por ti. Pero espera un momento. No puedes actuar como Cenicienta sin perder la zapatilla. ¿Ah, sí? ¿Debo perderla? ¡Entonces ahí te va! ¡Adiós para siempre, príncipe ridículo! ¡Eudizio! ¡Eudizio! ¿Qué estás haciendo con esa zapatilla en la mano? Póntela, ¿sí? ¿Qué te parece Mariana con mi vestido? ¿No está preciosa? Y desde esta noche en adelante, deseo que venga al palacio una vez a la semana. Mejor aún, tres veces a la semana. Mamá, ¿dónde estabas? Papá está buscándote y está furioso. ¡Oh, Michio! ¡Tú también! ¡Dense prisa! ¡Los estamos esperando! Sí, Victoria, ahora voy. ¿Vienes? Yo quisiera intercambiar dos palabras con el joven maestro. Como prefieras, querida. Pero vengan pronto. ¡Vamos, tesoro! ¡Mitzi! 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 ¿Qué sucedió? Tú y mi madre, amigas. ¡Qué extraño! No, Mitzi, por poco me traspasa. Por suerte recordé unas cosas que me habías contado de su pasado. Pero, ¿y Cindy? ¿Cindy no te encontró a ver eso? Pero, ¿esta zapatilla? Es lo único que me queda de ella. ¿Recuerdas aquella noche cuando me sugeriste contarle toda la verdad? Debí haberlo hecho. Habría estado mejor. Aunque... Le explicaré todo mañana. ¿Te vas a Río también? Río. ¡Diablos! 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 Su atención, por favor. Última llamada para el vuelo de Alitalia con destino a Río de Janeiro. Favor de abordar por la puerta número 11. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sidi! ¡Sidi! ¡Regresa! ¡Te amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!